Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken. En rojo, el número 46, el segundo en este caso, en el que estamos, como estáis viendo algunos de vosotros, en Twitch. ¿Y con quién contamos hoy? Pues más o menos con el equipo médico habitual, es decir, don Lazarín. Lázaro, ¿cómo estás, macho? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy hace más tiempo de la siesta que el domingo pasado y estoy más fresquito. Está más fresco, ¿no? Muy bien. ¿Eso en qué se va a traducir? ¿En chistes mejores, peores o...? Bueno, no lo sé. A ver, yo solo puedo decir que me he quedado frito con el café a medias y me lo voy a terminar ahora. O sea, que puede que evolucione hacia el mal directamente a las 10 y 20 de la noche. O sea, te puedes transformar en Gollum, pero real, ¿no? Sí. O sea, de verdad. Puede suceder. Hombre, la altura, sí, más o menos por ahí andamos, correcto. Sí, hay más cosas que tú ya sabes. Lo sé, lo sé. Era ver si te tiraba de la lengua, pero no. Qué cabrón. Correcto. A ver, y por aquí, aquí tenemos aquí a Aureal. Aureal. Buenas, ¿qué tal? ¿Bien o qué? Pues aquí andamos. Ni fresco ni lozano, pero dispuesto a darlo todo. Bueno, hostia, macho, lo va a dar todo. Impresionante. Ni fresco ni lozano, más tutano. Empezamos bien. Empezamos pronto y, joder, qué barato, ¿eh? Madre mía, barato, barato, barato. Pero bueno, ¿qué te parece, don David Martínez, el invitado que tenemos hoy? ¿Cómo empieza el asunto? Bien, ¿no? En lo esperado, ¿no? La verdad es que ya nada me sorprende. Antes este era el podcast que no te dejaba dormir por lo que decíamos en él. Ahora es el podcast que no te deja dormir porque encima se emite a horas solo para adultos. Sí, correcto. Pero para adultos no muy adultos, pues yo ya estoy jodido y me estoy cayendo. Vamos prontito a lo que tengas ahí, a tu escaleta y corriendo a dormir. Correcto, sí. Lo de prontito. Tú cuando quieras desconectas, que no te lo he dicho. Desconectas, dices hasta luego y ya está. Entonces ahí como empiezas a entrecortar la voz a posta y apagas y a tomar por saco. Y ya estaría. Tú luego dices que es el gato y ya está. Que lo que dice la estrategia de esta basura de la basura lazarina va a dar la redundancia y ya está. En fin, ahora bajo la jaleta, que las introducciones están macho, cada vez son peores. En fin, vamos a empezar con rumores que me encantan, ya todo el mundo lo sabe. Me encantan los rumores que en este caso rodean al desarrollo de varios juegos bastante potentes. Bueno, iba a decir Rise 2. Rise 2 no es potente, evidentemente. Como Forza Horizon 5, Alien Isolation 2, cuidado. O los nuevos Zelda que luego, bueno, yo creo que Lázaro va a dar unos palos ahí de escándalo. Y ojo, palos vamos a dar ahí y a Electronic Arts unos cuantos porque la que se ha liado con la famosa filtración de un documento ligado a FIFA 21, pues en fin, está dando bastante que hablar. Que luego lo vamos a explicar, sí. Es que vaya, vaya tela. Están que se salen los de Electronic Arts, madre mía. En fin, luego nos vamos a ir al E3, que hacía ya un tiempo que no hablábamos de él. Y nos vamos a hacer eco, entre otras cosas, de las declaraciones de Konami en las que afirman que no van a acudir a dicho evento porque están ahí liados con varios desarrollos de juegos AAA y dicen que todavía no están presentables. Bueno, luego vamos al tema. Todavía, hombre, que hace años que no están presentables. A ver con qué nos sorprenden. No, no, pero es que antes ni estaba ni se le esperaba, pero ahora sí, ahora se le espera. No sé, o no, ya no sé, ya veremos. En fin, pero bueno, correcto. Y si vamos a dar palos a Electronic Arts, salvo que Aureal me sorprenda, que bueno, la verdad es que ni tan siquiera me sorprendería, Mortal Kombat, la película, que es algo que no solemos hacer en este programa. Bueno, de hecho, yo creo que no lo hemos hecho nunca. Pues Hadoken TV regresa a Hadoken Rojo con una crítica de Mortal Kombat porque entre otras cosas ha habido algún que otro oyente barra espectador barra lo que sea que no lo ha pedido. Entonces vamos a ir ahí pues al saco, como siempre. Y luego vamos a terminar la actualidad repasando varios gameplays, como sobre todo vamos a empezar con The Ratchet & Clank, una dimensión aparte, con los Soul Aside y Twelve Minutes. Y luego el solomillo, que a lo mejor estamos tres ya, o dos. ¿Cómo está la cosa? Alguno ha doblado el gorro seguro ya. Correcto, correcto, pero en directo ahí haciendo el ridículo sobando ahí. La pompita en la nariz. La pompita, sí, sí, de la planta carnívora esta de Super Mario, qué calidad. En fin, el solomillo se la vamos a dedicar a Konami y sus, digamos, sus primeros años. Para mí su época dorada, es decir, hasta la era de las consolas de 32 y 64 bits no incluidas, es decir, de 16 para atrás. Y sin incluir recreativas, Aureal, eso va por ti. Así que... Ha sido además una forma de darnos un ranking como súper concisa, muy sencillo, encontrar todos los juegos. Correcto. Es una maravilla. Bueno, David Martínez se debe estar cagando en todo porque no tenía... Sí, efectivamente, no tenía esa información. Da igual, tú inventate los juegos. Ahí con su libreta, en fin. Oye, vamos a darle tiempo mientras tanto. Oye, vamos a empezar con la que estamos jugando, como siempre. Vea, Lazarín, por empezar, como siempre. Por cierto, no he querido criticar nada, pero por si acaso lo hacía a alguno de mis compañeros, pero como no lo hace nadie, vaya tela hawaiana la que llevas encima, ¿no? Pero qué problema tenéis en el chat, ya me lo habéis dicho. ¿Qué pasa con mi camiseta hawaiana? Te juro que grandes los que lo han dicho ya, muy bien. Sí, Lázaro, que si la puso... Johnny Constantín. Sí, sí, es que es una basura. Si la puso de moda más paint, tú también puedes. Claro. Ya está Aureal haciendo piña, qué asco. Mis peines, soy mis peines, mira. Hay más peines. Bueno, en fin. Ah, ya sé lo que es. Maniobra para... Está bien hecho. Para que nos quedemos solo en... Ahí está. También era una maniobra de distracción. De distracción. Hay por fina de humo. Es que parece que no, pero pierda. Da igual. Yo iba a explicarlo, pero no hace falta. ¿Qué más da? Correcto. Seguramente el siguiente Hadouken a lo mejor ya no tengo el antipop este delante de mi cara. Ya veremos. En fin. Las cosas de la edad. Exactamente. Bueno, pues empezamos con las cositas, ¿no? A ver. Pues voy a hacer como tú. Voy a empezar con el retro. Que siempre empiezo con lo otro. Pues no voy a empezar con el retro. Llevas 46 programas, ¿eh? Para empezar a imitarme. 46. Ya. Pero es que yo voy a mi... Yo marco mi tendencia. Ya veo. Ya veo. Una tendencia horrorosa. Que hago lo que quiero, vamos. Básicamente. Menos que Miguel Ángel. Porque Miguel Ángel sí que... Hombre, es que Miguel Ángel es... ¿Habéis un top de esto? Pues de lo otro. En fin. Hace lo que le sale del nabo, básicamente. Efectivamente. Así es. Bueno, vamos a arrancar. A ver. Con el retro. Bueno, como estoy recuperando mucho la Switch Lite. Y estoy de acá para allá. Estoy jugando mucho. Me he puesto a jugar con juegos de Super Nintendo. Que tengo ahí en el... Muy bien. En el Super NES Online Collection. Este, o como se llame. Ahora se va a llamar así. Y ya está. He estado jugando a Super Punch Out. Por ejemplo. Por ejemplo. Que es un juego bastante simplón. A nivel de jugabilidad y tal. Ah, cuidado. Sí. O sea, es simplón de... O sea, el sistema de control es bastante sencillito. Es una cosa simplona. Pero, joder, es muy bonito ese juego. Y tiene unos sprites acojonantes para lo que era Super Nintendo. Correcto. O sea, son sprites que ocupan más de media pantalla. Es brutal. Y nada, me he hecho ahí... De los tres circuitos, me he hecho casi dos. Me ha fundido el tocho ese que es como de lucha libre mexicana del segundo circuito. Pero bueno, seguiré, seguiré. O sea, como ya he dicho, los retro ya me pongo con ello y hasta que no me lo termino no paro. Sí, sí, efectivamente. Además, tú te caracterizas por acabarte un montón de juego. Sí, pero esto que habéis creado... O sea, yo entiendo que juego mucho y que hay veces que no me acabo las cosas. Pero de allá que no me acabe absolutamente nada... Mira, tú el Immortals no te lo acabaste y yo sí. Por ejemplo. Sí, sí, ni pienso. Ahí está. Immortals. Esa te la puedes tirar siempre porque... Claro, claro. Ah, bueno, si vas con juegos de Ubi... Te tenía claro que... Acabas antes diciendo los que me acabo, ¿eh? Pero bueno, tú mismo. En fin, bueno. Tengo el Watchers Legend. Prometí la semana pasada que me lo iba a terminar. Ni me lo he instalado de nuevo. Pero bueno, ya lo haré pronto. Gol en las gaunas, sí. Muy bien. Oh, yeah. A ver, ¿qué más? He estado jugando al EDF de Super Nintendo, que es un shooter de Yaleco, que siempre nos hemos reído de la cantidad de juegos. ¿Cómo te gusta Yaleco, eh? Sí, tío. Yaleco. A mí también, ¿eh? Sobre todo la banda sonora me gustaba bastante. La música de los juegos de Super Nintendo de Yaleco era increíble. Que además yo creo, perdóname que te interrumpa, ¿sonaban todas más o menos parecidas? Sí, tenían el mismo, ¿cómo decirlo? El mismo kit de instrumentos digitales. Tenían ahí como la colección de samples Yaleco y con eso sonaba todo. Era la batería siempre a la misma, los sintes. Sí, sí, tenía la misma colección de sonidos. Pero bueno, el EDF este nunca le había puesto, o sea, nunca me había dado por ahí y me puse a jugarlo y, hombre, tiene un par de cositas ahí raras de algún arma así súper peregrina y tal, pero está bastante guay. O sea, se nota que tiene años, o sea, que es de la primera hornada de Super NES. Sí, sí. Pero, oye, no está nada mal, ¿eh? Además tiene unas ralentizaciones muy majas cuando se llena todo de balas que te vienen de puta madre porque te da tiempo a esquivarlo todo. Así que, muy guay. Joder, yo, fíjate, le jugué en su día y no me acordaba. Ahora estoy viendo un poquito el vídeo por encima y sí, bastante bien, ¿eh? Está muy guay. Lo que tú has dicho, que, joder, efectivamente. ¿Este de qué año? ¿Es del 92 o una cosa así? Yo creo que es del 91 o 92. Sí, sí, es de los primeros. Sí, sí. A ver, es que técnicamente, o sea, a pesar de que es correcto, tiene ahí como dos planos de scroll, o sea, es lo más sencillito del mundo. Sí. Pero está guay, ¿eh? Está guay. Sí, correcto. Así como dicen por ahí por el chat, que tiene unas melodías tremendas. Efectivamente, tiene una música bastante guay. Sí, sí. Vamos a ver. Mira que estoy viendo mierdas en el chat y me parto. En fin. A ver. Luego, como ya sabéis, tengo ahí la PlayStation 3 retrocompatible ya perenne aquí en el escritorio y estuve jugando, sí, nada por ahí, y estuve jugando nada menos que a Winning 11-10. ¿En serio? Sí. Me dio por ahí y me dio por recuperar ahí un momento Pro Evolution Soccer y tal y me jugué como tres partidos seguidos. O sea, no fue como, ay, voy a ver la intro, ay, me he aburrido, loquito. No, no, dije, me cojo a España ahí con Raúl, con Morientes, con Fernando Torres, una maravilla, muy divertido. A lo mejor, bueno, a lo mejor no, es una salvajada lo que voy a decir, pero yo he hecho mucho de menos esta época en general y yo me lo pasaba mejor con estos juegos que con los actuales de fútbol. Sí, 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 no, no. Mil veces mejor, me gustaban más. Yo no tengo ninguna duda, eran bastante mejores. Era todo como más random, más simplón. Sí. Porque, o sea, tenía como sus capas de dificultad y su control y tal, pero las mecánicas eran como más directas, era todo como más fácil de hacer y ahora es que... Y se podía defender. A ver, pero se podía defender, se podía atacar, se podía regatear, pero digamos que no había como diferentes planos. O sea, ahora te pones a jugar con alguien que juega mucho al FIFA y no sabe dónde estás. 17 regates, o sea, está como varios niveles por encima de tu habilidad, que es inalcanzable totalmente. Es como jugar al Dragon Ball FighterZ con alguien que sabe jugar, que es como si tú estuvieras jugando a otra cosa totalmente diferente. Efectivamente. Pues eso es, así que muy rico el Winning Eleven 10. Y ya lo dije el otro día que a lo mejor me atrevía y lo he hecho. He empezado Final Fantasy VII, el original. El original, ¿no? Sí, tío. Sí, sí. Y no, igual que con Winning Eleven 10, no ha sido... Lo voy a poner en la intro, mira que me baja a la aérea y no sé qué. No, me he pasado el reactor, he llegado al bar de FIFA y estoy ahí ya a la siguiente misión que me encomiende Avalanche. O sea que estoy... A tope, ¿eh? Te has metido en un buen jardín. Totalmente. No, a verme. En el mejor de los sentidos, pero bien. Me molaría, como dije, me molaría avanzarlo al menos hasta donde termina el remake. Pero bueno, ya veré. Antes de que llegue el remake actualizado a Play 5, el Intergrade, para poder jugarlo, chachi, eso es. Pues hasta ahí el retro, que no está mal. Joder, hasta ahí el retro. Y casi Jadoken, ¿eh? O sea, ¿quién decía que va a durar dos horas? Dos horas tu intervención, ¿no? Eso es. Correcto, ¿no? Yo he dicho dos horas, pero que yo... Lo mío, solo. Pues David Martínez está a punto de coger un pañuelo para empezar a llorar como un... No, venga, va. Que de lo actual tengo tres cositas nada más. Anoche estuve jugando a los Riders. Otro poquito. Yo solo. Es un juego muy puto. Ya no tienes amigos, ¿no? Ya te han llamado. No, no. Ya lo dije en el Hadouken pasado. Pero como en medio, en serio, medio en coña, me dijo Mario, mira, lo que vamos a hacer es cuando podemos juntarnos todos en una casa, cuando acabe el estado de alarma y tal, ya jugamos a los Riders. Y fue como, fue decirme, mira, chaval, no vamos a jugar contigo ya online a esto. O sea, si nos pillan juntos ahí con cuatro cervezas, que nos va a dar igual, pues a lo mejor jugamos para darte ahí el gusto. Si no, Destiny a muerte ya está, ¿no? Efectivamente, así son. Y me he buscado un vídeo de una parte que anoche dije, va, voy a pasarme un nivelillo. Y me enfrenté a un jefe que se llama Caudillo Chamán, que es este pedazo de cabrón que sale en el vídeo, que estuve como dos horas para acabar con él, hasta que le pillé las rutinitas y tal, y no me enganchó en alguna cosita de esas de vez en cuando que te quedas enganchado en una pared y cuando vas a esquivar y te comes una mierda. Pues estuve dos horas ahí recibiendo hostias hasta que me lo terminé, a las dos y pico de la mañana. La verdad es que está guay. O sea, coño, a ti que te gusta jugar solo también, el nivel de desafío es bastante cabrón. Está bastante guay. He jugado, pero poquito, entonces no lo he dicho. Pero yo es que tengo miedo de estos juegos cuando juegas en solitario que te hacen, no te digo trampas, pero normalmente el nivel de dificultad suele estar un poco, a ver, desajustado siendo generoso. O sea, que no. A ver. Tienes que jugar con más gente porque si no estás jodido, básicamente. El tema es ese, que como tiene lo del World Tier, este lo del rango del mundo, si la cosa se pone mal, te bajas de rango y te lo pasas tranquilamente. O sea, tú el juego lo puedes completar entero en el rango 1. Lo que pasa es que las recompensas y la habilidad de los enemigos son mucho más. Y sobre todo la sensación que te transmite tener que bajar el mundo, que te sientes como un fracasado. O sea, yo ayer estaba a punto de llegar al rango 10 de mundo, estaba, pero nada, a un poquito de la barra y acabé al principio del rango 9 porque me folló 20.000 veces el puto chamán este. Esa es otra sensación buena, que te atasques en algo y vas bajando la barra. Eso ya, el mosqueo ya me lo pillé hace un par de semanas con algo parecido y ya dije, ya si baja, que baje. Tomar por saco. Igual. Me tira. Me jode. Sí, sí, claro que me jode. Claro que me jode, pero claro, luego terminas y dices, toma, me lo he cargado. En fin. Muy bien, hombre. Bueno, venga, vamos a terminar. He jugado a Nier Replicant. Me he metido con Nier porque no lo entendía nunca, no lo he entendido jamás. Sí. Y me ha dado un poco igual toda la vida. Y lo puse un rato y jugué seis horas, básicamente. Así en un momento. A ver, se nota que es un juego de hace años. Sí. Es un, como te dije, Sergio, ayer, es un poco gafapastis, es un poco gafapastis. No es gafapastis de Demon's Souls, de mira qué difícil, qué bueno soy y tú no. Sí. Es un poco, es un poco peculiar en muchos sentidos. El problema. Es gafapastismo, te lo digo yo, es gafapastismo narrativo japonés. Sí, yo creo que sí. Es que es muy japonés, ¿eh? Es muy, muy japonés. Yo creo que es de lo último que ha salido. A mí este me gusta mucho, ¿eh? Este me gusta mucho. Quizá me parece a veces un poco sobre... A ver, hay gente que le da dieces y tal. Pues hombre, tampoco me parece ser un juego de diez. No, no lo es. Pero es un juego que a mí me gusta bastante. Pero menos que Automata. A mí Automata me gusta bastante malo, lo digo así de claro. Es un, a ver, es un RPG, pero vamos. Lo que pasa es que hay dos cosas. O sea, por un lado, yo creo que supongo que es por el tiempo que tiene. Por un lado, se le ven las costuras. Me explico. ¿Según qué cosas sí? Sí, o sea, hay momentos en los de vete a X y cuando llegues a X se activa Y, que está en el otro extremo, y ya... O sea, porque si no haces esto, el flag de tal no se activa en este lado y luego no sé qué. O sea, eso es un poco... Parece que está hecho con Game Dev Studio, de esos está hecho ahí con... Pero eso es muy de JRPG clásico, también te digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es un RPG, lo que pasa que, bueno, es un RPG. JRPG con las batallas muy guays. O sea, de hecho, a mí las batallas me parecen mejores que las de Final, porque son... O sea, son más de... O sea, a mí el rollo de poder defenderte de verdad y poder rodar y esquivar de verdad... Pero porque estas son hack and... A ver, a mí me gustan mucho. Sí, es un hack and slash. Es un hack and slash. Eso es. Final Fantasy VII es un juego de rol. Es otra cosa, efectivamente. A mí los combates estos del Nier, dentro de lo malo... Me lo puse en difícil, además. Y... Difícil es... A los enemigos darle el doble de golpes... Y ellos te van a dar el doble de golpes. Es la dificultad que tiene. Sí, sí. Pero sí, o sea, me parece más controlable. O sea, en Final Fantasy VII Remake lo que me pasa siempre es como... Voy a esquivar y jamás he esquivado un solo golpe. O sea, o no lo hago bien o es que no lo hace bien. Pues será eso, que soy idiota. ¡Soy idiota! En fin. ¿Y qué más tenía que decir del Nier? A ver. Ah, bueno. Lleva 10 minutos. Sí, sí, sí. No, seguro que ha hecho algo. Coño, pero... A ver. No, no. Bien, bien. Mejor que Outriders. Seguiré jugando. Seguiré jugando. Me ha molado. Y lógicamente, si a tanta gente le gusta, será por algo. Y quiero seguir descubriéndolo. Pero bueno, me ha dejado ahí un poco raro. Pero yo creo que es por eso, que tiene mucho tiempo. Y tengo la sensación, además, de que es un género que cuando salió Nier todavía no estaba... Era como cuando salió TimeSplitters o GoldenEye. Que sabes que es como... ¿Por qué apunta esto? O sea, a estas alturas lo ves y te falla. Pues el botón de disparo no está donde debería. No se apunta como debería. Y con este pasa un poco igual. Es como el de esquivar. Dejas apretado el de esquivar para correr. Corre automáticamente cuando llevas un rato andando. O sea, un montón de cosas que a estas alturas ya son estándar. Y ahí todavía estaban un poco en pañales. Pero bueno, seguiré jugando. No puedo dar un veredicto ni nada parecido. Pero más o menos bien, ¿no? Pero hombre, si me puse a jugar un rato y jugué seis horas... Algo hay. Algo hay. Vale, vale. Hubo momentos ahí de decir... Joder, tío, pero como está hecho esto así, tío. Voy a jugar un poco más. O sea, esa sensación que dices, lo habría quitado hace tres horas y al final le he seguido jugando por algo. Así que nada, hombre. Y por último, que este se me ha metido ahí en el tipo de descuento. Como ya sabéis, soy un gran defensor de Apple Arcade. Sí. Porque sí, son los únicos juegos de móvil que merecen la pena en la vida. Y estoy probando el Taiko no Tatsujin de iPhone. Porque sí, me dio por ahí. Tanto con la pantalla táctil como con el mando con un DualShock 4. Debo sincronizarlo y jugar perfectamente. Y está bastante guay. Además, al ser el Apple Arcade no tienes... Descárgate tres canciones por siete euros. Nada. Eso a tomar por saco. Con lo cual, no tiene muchas, muchas canciones. Pero bueno, tiene cosas guays. Tiene una canción de Ristracer, que me acordé de ti. Qué calidad. Muy bien. Otra de Tower of Druaga. Tiene como E-pop, videojuegos, no sé qué. Tiene ahí varias. Y está bastante guay, la verdad. Yo en tema móvil no lo trabajo. Ya, pero bueno. Por lo menos, yo qué sé. Por lo menos son juegos de consola, de verdad, en un móvil. Sí, sí, sí. Correcto. Muy bien, hasta ahí, ¿no? Y hasta aquí ya está bien. Lo siento, Martínez. Perdón. Se le saltan las lágrimas al pobre. A ver, Oreal. ¿A qué le has estado dando tú? Pues a ver, voy rapidito. Empiezo también con New Replicant. Que he jugado, prácticamente lo he probado. Sí. Y abundar un poquito lo que ha dicho Lázaro. Es un juego que, para lo bueno y para lo malo, es muy hijo de su época. Una época en la que los juegos japoneses están pasando por un bachecillo. Parte de la prensa los atacaba de forma gratuita y quizás por eso Nier tiene el estatus de culto que tiene ahora. Y vi que efectivamente lo habían renovado a fondo. Se le siguen notando ciertas costuras todavía. Sí, sí. Sobre todo los escenarios. Los modelos sí que están muy bien. Pero me gustó lo que han hecho con los combates. Y sobre todo con la música. Ya me parecía maravillosa la música de Okabe del original. Y que haya conseguido expandirla en este. Hay algo que quería preguntaros y se me había olvidado. ¿En la banda sonora del original también era dinámica? Sí. O sea, esto es brutal. Hay como 10 canales de sonido. Y cuando estás en una parte hay 3. Que hay como coros y no sé qué. Y de repente aparecen enemigos. Y sube la percusión y no sé qué. O sea, suben instrumentos y bajan diferentes canales para adecuar. Y la melodía se mantiene todo el rato incluso en las cargas. A mí me parece increíble eso. No te sé decir con seguridad. Me suena que sí que era dinámica. Pero hombre, no como al nivel de esta versión. Yo juraría que sí. O sea, no me acuerdo 100%. Porque tampoco me lo acabé. Pero yo juraría que sí. Sí, sí, sí. Me acuerdo yo que tenía cuando hubo los prefes. Así que ya os comentaré más impresiones más adelante. Me da miedo el tema de los finales. Porque yo acabé un poquito hasta las narices del original. No, pero para ver el final. Bueno, bueno, bueno. Tienes que... Venga, a la trigésima vez que te lo completes, ya lo verás. Joder, yo es que en eso soy... O sea, no es que sea antifinales, pero yo me acabo un juego incluyendo, pero incluyendo los de Supermassive y tal. Y ahí se queda al final ese punto. El bueno, malo, regular. Me da exactamente igual esto al final. O sea... Me la suda. Tengo otras cosas que me molestes que hacer. No tiras para atrás en Elige tu propia aventura, ¿no? No, es que ni me molesto. Pero ni me meto en YouTube a ver qué... Nada, me da exactamente igual. O sea, el final con el que me la cago yo es el final del juego real para mí. Punto, ya está. Es que en esta saga es justo lo contrario. Si quieres saber el final auténtico, y eso aquí en Automata era un poquito más amable para dar más alicientes para repetir, pero es verdad que se te termina atragantando. Correcto. Tengo otras cosas mejores que hacer. A ver, prosigue. Prosigo con un par de cositas que he estado dándole esta semana. Por fin me puse con Carrion, que me ha gustado. A ver, para lo que es y para el tipo de propuesta que es, con las limitaciones que tiene como indie, pero dentro de lo que me propone, me ha dado justo lo que esperaba. Un juego de la cosa, de John Carpenter. Básicamente. Sí, de manejar la masa de informe esta, de ir matando a todo lo que veas, y de hacerte cada vez más grande y desagradable. Me ha parecido un currazo lo que hace. Un juego de la vida, básicamente. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Sí. Prosperar zampándote a otra gente. Así es. Sí, es un poquito así. Pregunta sobre Carrion. ¿El control bien? O sea, a mí me molaba mucho cómo se movían las animaciones de la más informe. Tú lo has dicho. Me molaba bastante. Pero el control era un poco... Me parece un currazo cómo se mueve, porque además que ves que cada tentáculo se agarra una parte, y eso está de puta madre. Pero el control tiene un problema de inercia, que muchas veces... Hace lo que le sale del nabo, básicamente. Y quieres rodear a los que te están disparando, los pavos estos con escudo, y se te pone un poquito complicado. Sí. Pero bueno, eso es lo que... Eso y una parte que me ha parecido totalmente superflua, que es que intercala unas fases que son para explicar un poquito mejor la historia y que controlas a humanos. Correcto. Y que son como tipo flashback, pero que se mueven a un kilómetro por siglo. A dos personajes. A uno por hora. Y que no aportan nada. Correcto. Estoy de acuerdo. Era un poco lamentable eso. Se me había olvidado, de hecho, del juego eso. Me habrás comentado, si no se me había olvidado. Es normal que eres un tostón arco. Sí. Efectivamente. Y cierro ya con una joyita, con Death Tales, que por fin me puse con él. Maravilla. Sí, sí. Me está encantando. Desde los diseños de los escenarios, el tema de que sea roguelike, pero se nota que lo que hacen es barajar partes del escenario que están ya prediseñadas, que no te las junta aquí de forma aleatoria. Y eso le da un desarrollo más orgánico y más agradable. Y los toquecitos de humor negro que tiene me han parecido la guinda. O sea, ¿has visto alguno de los guiños que hay por ahí? No, no, no. Hay guiños a Half-Life, hay guiños a, no sé, como a 8 o 10 juegos clásicos así súper conocidos, pero en armas por ahí perdidas, en cadáveres que te encuentras, en paredes. Hay mucha tontería. Bueno, yo es que tengo como 120 o 130 horas jugadas, ¿eh? Bueno, joder. Me lo he ventilado y no me he hecho todo lo... o sea, no me lo he completado, ¿eh? Es que está muy bien planteado porque es lo típico, dices, joder, muerte permanente, ahora tengo que empezar otra vez, pero dices, bueno, sí, venga, venga, voy a darle. Y te pones de nuevo con él y sí, el estilo que tiene me... Qué envidia, qué envidia me da ahí tú. Y el control es delicioso. Sí, 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 sí. Perfecto. Y unas animaciones que dices, ¿cómo le han dotado tanta expresividad al moco este? Sí, sí. Pues sí, me da esa envidia porque ya los roguelikes para abajo, a la lona, ya no puedo con ellos. ¿Qué término prefieres ahora mismo, roguelike o metroidvania? Metroidlike. Madre mía. En fin. Se finir, ¿no? Sí. Muy bien, hombre. A ver, don David Martínez, ¿a qué has estado dando últimamente? Últimamente me he apagado cigarrillos en el brazo para mantenerme despierto durante estas intervenciones. No me extraña. Yo porque tengo que estar aquí, pues eso. Tío, me he acordado de PSM Street 3, los guerreros del sueño, que hacían de todo para no dormirse. Venga, va, muy rápido. He estado jugando a juegos de los que no puedo hablar, pero además de eso, he vuelto sobre dos títulos que ya habéis comentado. Aquí uno es Judgment, la versión de PlayStation 5 del juego de Ryugago Toku Studios. Me gustó mucho el original y por tanto me gusta mucho este. Se nota la mejora gráfica. No me importa que le hayan cambiado el etalonaje, el color este marroncillo que tenía el original. No entiendo por qué han cambiado un par de minijuegos, pero la verdad es que ni perjudica ni mejora. Simplemente que antes tenía el pinball y ahora tiene OutRun y antes tenía Puyo Puyo y ahora tiene Virtua Fighter 2. Y por lo demás es un juego que mola mucho, tiene una historia muy molona, un personaje que está muy chulo y yo prefiero que tenga combates en tiempo real a combates por turnos como Yakuza, Laika, Dragón. Pero eso sí ya depende de cada uno. Correcto. En el segundo lugar... En los recreativos. Sí, antes tenía Puyo Puyo y ahora tiene Virtua Fighter 5, Final Showdown y Virtua Fighter 2. Sí, el Virtua Fighter 5 sí estaba en el primer lugar. Así que jugué, yo creo que al Judgement he jugado 5 o 6 horas y 3 han sido a Virtua Fighter. Sí, me acuerdo que lo comentaste. A Virtua Fighter y a Fighting Vipers. Bueno, el que también estaba. Sí, sí, sí. Fighting Vipers... Sí, Fighting Vipers... A Hard Lover. A mí me pareció malo su día y cuando le probé dije, hostia, esto es una chusta, pero de muchísimo cuidado. Pero bueno, como... Yo creo que estoy solo porque eso también es un poco de... Es un poco de gafapastismo en lucha, que también la hay. Gafapastismo en lucha. Sí, sí, sí. Hay gafapastismo. No, a ver, jugar al Fighting Vipers no es gafapastismo, es error. Sí, sí. Es correcto. Sí, sí. Es error y horror. Sí, sí, es una múdula. Oye, a mí me gustó en su vida, ¿eh? A mí ni en su vida. A ver, cuando salió fue como... Mira qué guay. O sea, yo creo que... No, no, no. Era Fighters Megamix en el que jugabas con el coche de Daytona, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Madre mía. Joder. Era ridículo. Quedaba así con las ruedillas, ahí tigui-tigui. Sí, ahí es error. Correcto. Venga, va, sigo. Venga, va. He estado jugando también Outriders y no tiene ningún sentido porque el juego ya lo había terminado, ya tenía nivel 30, estaba consiguiendo equipo de nivel 45 o así, pero he sufrido un bug que sorprendentemente no me ha molestado y es que manteniéndome las características de mi personaje, todo el equipo, las armas y no sé qué, es como si no hubiera avanzado más de mitad de la historia. Me ha dejado un montón de misiones de la historia por terminar. Así que lo que he hecho ha sido volver a jugar el último tramo de la historia, que me resulta más divertido que las expediciones, que viene a ser el endgame en el juego este. Y bueno, pues no me ha molestado. Yo no me he vuelto loco, creo que tengo nivel del mundo 12 o así. Se puede llegar a 15, ni me lo he planteado, sé que voy a cobrar de lo lindo. Pero bueno, está bien y como del mismo modo que los primeros niveles se repiten mucho porque tienes que regresar con algunas misiones y tal, los últimos niveles pasas solo una vez, pues bueno, no está mal y he vuelto sobre él. Y aparte de estos dos títulos, dime, dime. A ver, yo he hablado antes del chamán este, del caudillo chamán este. Estoy en nivel 28, por ahí. ¿Me queda mucho juego todavía o no? No, el level cap es 30. Sí, eso lo sé. Puedes conseguir equipamiento hasta nivel 50. Pero del juego, de lo que es el modo historia, ¿me queda mucho o poco? No, el modo historia te queda poco. Guay. Está, de hecho no te queda nada. Está chupado ya. Guay, guay, guay. A ver, también es verdad que a mí los últimos niveles se me hicieron un poco repetitivos en cuanto a acumulación de enemigos y demás. Sí. Por sorpresa, habéis hablado en el programa de la araña, iba a decir la araña vacua. Sí. De la araña del juego esta, la lava. También hay otro enemigo gigantesco que aparece en otro momento, que mola mucho. Y después yo creo que pierde un poco de... Aunque tienes misiones de caza donde hay bichos gordos, ninguno como estos dos. Sí, la araña yo creo que es el bicho más guay de todo el juego. Es el top. Sí. A ver, es un amigo final tradicional. Sí, eso es. De tamaño normal, pues es enorme. Es un poco los planet. Y comparando Outriders con los planet. Muy bien. Hombre, en el diseño de una araña, joder. Tal cual. Venga. Es que no pasa una el tío, macho. No, tío, no. En el diseño de una araña que casualmente está en unas cuevas, así que sí que tiene cierto sentido. Pero voy a hablar del retro porque he jugado poco y lo he jugado por culpa de Hadouken. Adiós. Adiós. Gracias, A. En el auto, decir que Castlevania Bloodlines, el de Megadrive, estaba al nivel o que tenía una música tan buena como la de Super Castlevania 4, que para mí es intocable. Atiza, ¿quién ha dicho eso? ¿Alguien diría esa barbaridad? A ver. Volviendo al Anniversary Collection en Pixel Perfect, sin hacer las barbaridades que también se han comentado aquí. Sí, lo de... Es que vaya tela. Es que entre Aureal, el Álvaro Castellano y toda esa gentuza, tío... ¿Qué hablas? ¿Qué hablas de mí? ¿Qué he hecho yo ahora? Son retroceitos, macho. Qué horror. Madre mía. En fin, los retros se los cargan. Qué asco, tío. En fin, sigue, sigue. He vuelto a jugar un poquito de Bloodlines, que me parece que es un juego que está bien, pero me parece que no está... Y prefiero incluso el Drácula X, el... Bueno, 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 bueno. No digamos cosas de las que nos vamos a arrepentir. No, no, no. O sea, creo que ahí... Ese juego sufre mucho con la paleta de colores de la consola y también se nota mucho el sonido. Pero lo que está mal, no jugué con el Fegobiano, jugué con... Es una puta basura, es una historia de juego, pero para no tapar a ser regalado no está mal. El tamaño de los sprites era también un poco diferente, ¿no? O sea, eran más pequeñitos. Eran más pequeños. Y las animaciones... Un poco. O sea, es como si el juego fuese mucho más rápido, pero... No, no, eso es... Como más rápido, pero más descontrolado, ¿no? También un poco. Eso es. Y perdías diagonales y la posibilidad de dejar el látigo tonto, que luego sí tenían sentido dentro del gameplay. Así que es un juego que está bien, pero que no... Y volví después a Super Castlevania IV a ponerme una partida y echarle todas las horas del mundo. Me sigue pareciendo flipante. Lo es. Y ya está. Y se acabó mi retro, porque después llegó el niño y nos pusimos a jugar a Fortnite. ¡Qué calidad! Y de vez en cuando también... Que eso es... Jugar a Fortnite es jugar al Retra. Madre mía. Por cierto, Lazar, no es por nada. Esa gracia la ha repetido ya como tres o cuatro veces aproximadamente. Bueno, tres o cuatro veces de 46 programas es un ratio... Está bien. Es aceptable. Sí, es aceptable. Te acabas de llevar a una multita de la policía del humor. Cuidado. La recetita. Y ahora viene la policía de los retro. Por si acaso iba por mí. A ver, a mí el Castlevania... Bloodlines o The... ¿Cómo se llama aquí? The New... The New Generation. The New Generation. A ver. A mí me parece que es un juego que está... Es un muy buen juego. Me parece que es un juego notable. Notable alto incluso. Lo que pasa es que efectivamente si lo comparas con el Super Castlevania IV en cualquier cosa, pierde por todas partes. O sea, en general, pierde por todos lados. En sonido ya ni te cuento, lógicamente. Y en cuanto a lo que ha dicho Drácula X... Por ahí andan. O sea, el Drácula X es superior en bastantes cosas. Lo que pasa es que si lo comparas con la versión original, le decías, jo tío, vaya recortes. Entonces era imposible no criticar eso. O sea, ¿por qué no? Bueno, pero bueno, medio compro. O sea, entre el X y el Bloodlines yo sí tengo que elegir. Me quedo con X. No lo reconozco. Con el Vampire Skis. Te llamas así aquí, ¿no? El Vampire Skis. Sí, sí, Vampire Skis. Bueno. Pues a ver, mi turno. Yo voy más rápido porque he estado jugando alguna cosa que no se puede decir. Y entonces me ha quitado bastante tiempo. Que además no tengo mucho últimamente, para mi desgracia. Y he estado jugando un poco más al Battle Axe este. Que lo sigo recomendando bastante. Que es el que hice el vídeo este para The Classic Part. Que es un juego bastante disfrutable. Apogo que te gusten. Juegos de las dergativas. Sobre todo del final de los 80, principios de los 90. Que es pues eso, dar hostias sin parar. Tipo, a ver, los desarrolladores dicen que es un Gauntlet. Y tal, con un poco de Golden Axe. A mí Gauntlet, sabéis que, no es que me dé asco. Me parece un poco, nah. Juego un poco sobrevalorado. Bueno, uno de tantos. Este tiene un poco de Gauntlet. O tiene bastante Gauntlet. Pero la jugabilidad es más, a ver, más fresca. Es más tipo Golden Axe. En mi opinión. Y es más, joder, más bonito. Es que lo de Gauntlet, macho, era feo hasta en recreativas. No me jodáis. En su día era feo. Hombre, en su día hablamos del 84 o algo así. Feo. Cuidado que en su día no era feo. Feo, muy feo. No era feo. Sí, feo. Aunque solo fuera por la pantalla de presentación aquella que tenía. Que salían los... Ah, vale. No se ha jodido. Y el mueble. Si empezamos así, claro. Y el mueble era muy guay. Sí, sí. Y tú cuando dibujabas... A mí siempre me hizo muy raro ver esqueletos esperando ahí. Y que parecía que estaban en la cola del supermercado. Todos esperando para atacarte uno detrás de otro. Sí, sí, sí. Pero bueno, que no le voy a criticar tampoco. Porque, oye, en su día no estaba mal. Pero a mí me parece un poco sobrevalorado. Es sobrevalorado. Es sobrevalorado. O sea, tú primero me dices qué tal, no sé qué te mola. Y luego me das la razón. Hombre, pero yo te digo que no era feo del todo. Pero que como juego sí es un poco chustis. Chustis League, correcto. Eso es. Chustis League. Muy bien. Joder, eso me lo has pegado. Me ha salido... Lo he dicho yo, ¿no? Eso, hostia, qué mal, macho. Me lo recrimino a mí mismo. Policía del humor, mal. Madre mía. Sí, ese que editarlo. A mí me ha encantado. Me lo aguarda esa. Eso yo lo editaría yo. Cuando editaba, me lo hubiera... Bueno, da igual. En fin. Seguimos con los retros. Que he jugado casi más a retro. Bueno, casi más, no. En cantidad he jugado más a retro. Que actual está jugando a The Mystical Ninja. Porque sí. O sea, sí, claro. De super. Para quien no lo conozca. Goemon. Joder, me parece... Tenía muy buen recuerdo de ese juego. Me lo puse... Sobre todo por el tema de la banda sonora. A ver, así era tan buena como lo recordaba. Efectivamente era así de buena. Era muy buena. Tiene pistas a patadas. O sea, los minijuegos que tiene ese título. Sobre todo teniendo en cuenta... Joder, que es que este juego también... Yo creo que era del 92, 93. Una cosa así, ¿no? Hablo de memoria. Pero era más o menos por ahí, ¿no? A mí me gustaba el 3. El Goemon 3. Que el que te montabas como en un robot gigante, ¿no? Era el 3, yo creo. Es que, joder, que la saga general... Era súper loco. Sí, no, no. Había cosas muy guays. Correcto. Y yo he de decir que a mí Ebisumaru es uno de los personajes que no conocí ni Dios de culto que más gracia me hace de toda la historia de los videojuegos. Le volví a ver otra vez que este tío mola. Mola bastante. O sea, me hace mucha gracia. Es muy guay. Sí, sí, es muy guay. Mucha calidad. Por cierto, juego que ha envejecido increíblemente bien. Como casi... Se me ven mucho los colores y me la suda. Como casi todos los juegos de Super Nintendo. Y lo digo así, claro. Sobre todo los juegos top de Super Nintendo han envejecido que te cagas. En especial la banda sonora que es buenísima. Muy buena. A ver, y ya dejando los retro, porque he jugado alguna cosa más, pero paso porque me enrollo demasiado. A ver, más actual, pero un poco barra retro. R-Type Final 2. Le está jugando un poquito más. Y me parece que es espectacular. Muy bien hecho por gran tela. Se nota que hay gente ahí de antiguos trabajadores de Irem y demás. La banda sonora es grandiosa. De hecho, yo creo que es lo mejor del juego también. Le falta para mí un poquito de... ¿Cómo decirlo? Le falta un poquito de pulido en según qué fases y según qué niveles. Pero vamos, el tema de las posibilidades que tiene de personalización de naves, en cuanto a los dibujitos que me la sudan, que también lo puedes hacer, pero me la sude y tal. Que puedes elegir entre varias, cada una con un distinto armamento y demás. A mí me parece que es un muy buen shooter, la verdad. De los mejores shooters tradicionales que han aparecido últimamente, que tampoco es muy difícil porque aparece... Sí, ha aparecido este en los últimos 3 o 4 años, es este el único, sí. Correcto. Pero vamos, está bastante bien. Se me hace un poquito corto, como casi todos los shooters, la verdad, porque es así, casi lo de al género. Pero vamos, es bastante desjugable. A mí me ha gustado mucho. He de reconocer. Y luego, ¿sabéis que me lo desinstalé? Pues me lo volví a instalar. Afortunadamente se tarda muy poco en PS5, en Series X, instalar juegos. En este caso Returnal, porque me han pedido que hable un poquito más de él y tal. Yo sigo diciendo... Me mantengo lo que decía. Me parece que es, joder, el mejor, yo creo que es el mejor Rocklight, o Rocklight, depende como lo quieras denominar, que de los que han aparecido últimamente. De hecho, es el primer Rocklight de AAA, o sea, de unos valores de producción que tiene, que son acojonantes. Hay gente que dice que es el primer juego que explota, que es el primer potencial de Play 5, nos hemos vuelto locos, o sea, nos hemos vuelto locos. Para mí es... Sí, eso lo he leído, se lo he leído a mucha gente. O sea, lo mejor que tienen que decir de Returnal es que se nota que es de la nueva generación. Es como que... Claro, a los otros no. A los otros no. No sé... O sea, si eso es lo mejor que tienes que decir del juego, a mí, yo todavía no he jugado, todavía no lo he visto, pero no me ha convencido nadie para jugarlo. Está realmente bien. Lo que pasa es que ya sabéis que yo, de un tiempo a esta parte, los Rocklight no puedo con ellos, porque es así. Y sigo diciendo que mejor es que me recuerda al tema de las puertas y de las áreas y la ambientación un poco general al Prime 2, pero de una manera tremenda. Y de hecho me parece un poco de desperdicio que hayan optado por la vía Rocklight, porque parece que es un juego muy bueno. Y por cierto, que no sé si lo comenté en el programa anterior, buenísimo Lazarin, toma por ti, la utilización del DualSense. Magnífica. Muy buena. Yo creo que... Vamos, en ese tipo de juegos, quitando los que todos conocemos, que son los que también al principio ya está, de los nuevos, el que mejor utiliza el tema de los gatillos y la respuesta áptica y demás, a mí me parece que está muy bien. También lo he leído por ahí. Sí. Lo que pasa es que... Dime algo del juego, hostia. Diga, es como lo mando muy bien y es de Play 5, es que de Play 5 entero. Y mira, el juego, ya si es otro día, te cuento. Bien, lo que pasa es que a mí el tema este de que los escenarios se generan de manera procedural y tal, me da asco. O sea, para mí le quitan personalidad al juego, tal cual. Eso sí, se mueve que te cagas. El diseño en general me parece muy bueno, salvo el de la protagonista, que es un poco... Pero vamos, los enemigos molan mucho y mucha lucecita, como todos los juegos de Housemarque. Eso es así. Así que nada, pues oye, hasta aquí en la que estamos jugando, que ya vamos a ir rápido. ¿Qué te parece, David? Rapidito, ¿verdad? Breve. Claro que sí. Conciso. Muy bien. Creo que tengo un mechero por ahí. Sí, mira, voy a empezar a quemarme así cuando vea que me duermo. Muy bien. Eso está bien de la peli, ¿eh? A quemar alguna cosa rara. No, no, no. Tú verás. No te he dado por esa vía, pero bueno. A ver, vamos a empezar con los rumores estos que rodean al desarrollo de varios títulos. Entre ellos, voy a empezar por el más, más, que es Rise 2. A ver, Lazarín, ¿tú te lo crees o no te lo crees? Rise 2, para que no lo conozca, es el juego de lanzamiento de One. Y por cierto, he de decir que a mí me parecía un poco chusta, pero me lo acabé porque gráficamente me parecía que estaba a años luz de la inmensa mayoría de los juegos que había... Yo jugué muy poquito en su día porque no entré por el aro de One y me parecía que técnicamente es la leche. Y a ver, como juego de lucha, por decirlo de alguna manera, tenía cosas guays dentro de lo malo. El rollo que, a ver, los romanos no le importa ya a nadie, tío. Joder, Lazarín. No hay cosas que criticar al título y te pides con los pobres romanos. Pues básicamente, o sea, a mí la solidez esa que tenía el sistema de lucha y los reversa, las defensas y tal, me parecían que estaban muy guay. O sea, que eso, lo único que eso, que los romanos, no sé, que es una temática un poco... Y luego defendías tú a Asterix, ¿no? Hay que joderse. No, a Asterix, a ver, yo a Asterix te defendía que lo conocíamos con cierta edad. Tres, medio, con cierta edad. Hay que joderse. Que el tema de Rise, pues va a ser un poco el Rise de Gritech, ¿no? Que parece que está volviendo. A mí me parecería bien que volviera. Pero bueno, ya hablamos el otro día mal, además, hablamos mal del Crysis, este remaster. No sé qué... O sea, es como Rise 2, Apple, vale. O sea, estamos todos un poco así, yo creo. Que, bueno, puede volar, puede ser una cosa divertida. Pero, como dijimos en otra vez también... No lo ha pedido nadie. No lo ha pedido nadie, efectivamente. Correcto. A ver, Aureal, se la ha buffado. Yo sí que... No, no, no. Yo soy muy defensor de Rise. Ah, bueno, también te pegas y la cabeza es lo que hay. Muy bien. Película de gladiadores y... No, 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 no. No va por ahí. Sí, no, que es que... Ya, supongo, joder. Tenías un primo en Crytek que te cae bien, es majete, ¿no? Y le defiendes por eso o eso o cómo va la cosa. No, me pareció que... Es lo que acabáis de comentar. Que a nivel visual y técnico tenía cosas... Se nota que intentaron exprimir el hardware por entonces de estreno de la consola y... Y luego... A ver, que yo luego lo he jugado en PC, ¿no? No os voy a engañar. Porque no han sido capaces de sacar un parche 4K para el juego en One. Pero jugándolo con todo a tope es un espectáculo. Es de estos juegos... De estos un poco inusuales en el sentido de que... Tiene animaciones faciales in-game en todo momento. Que lo notas en las ejecuciones, en los combates. El sistema de combate me resultó muy gratificante. Y es un tipo de juego que, como dice mi colega, mi colega de Serralbo, es un juego que nos gusta mucho lo que van de protagonistas que no son héroes, sino que son peleles, en realidad. Pues sí. Como este o como Max Payne 3. Y sí, a ver, no doy un duro por Crytek... Y simplemente sí que me gustaría que hubiese una secuela, pero bueno, lo cojo con alfiler en ese momento el rumor. A ver, Martínez. Pues yo le tengo bastante cariño. Porque descubrí de su existencia en un análisis de Crysis 3. Me acabó el juego, me dijeron en Colonia, pues vete a dar una vuelta un rato y ahora ponemos el multijugador. Y me metí en la sala de captura de movimientos y vi el juego cuando era un proyecto secreto. Aún para... No. Y me hicieron firmar un montón de NDAs que nadie más firmaba porque yo había visto que estaban haciendo... Por aquel entonces se llamaba algo de Empires o algo así. Rise of Empires. Sí. Que terminó llamándose Rise solo. Creo que en todo lo que proponía lo ha superado, por ejemplo, For Honor. For Honor, incluso en el sistema de combate con armas y defensas... No sé yo, ¿eh? Es que For Honor era más shooter, ¿no? Era un poco... Era un rollo shooter llevado a... A Rise, yo creo que es más... For Honor tiene un sistema de coberturas basándote en la posición del arma, en la guardia. Yo no he jugado al multijugador, ¿eh? Me he hecho la campaña entera, el multijugador de For Honor no es algo que me gustase, pero sí me gustaba mucho como habían hecho el choque de espadas y el de tener un ataque de espadas. Y eso me resultaba más interesante que el sistema que se hizo con Rise, que parecía el de un juego de lucha más convencional. No era. Pero si me dices que vas a coger los gráficos del primer Rise y van a adaptarlo a un... Por poner un ejemplo, estilo Souls, ambientado en el Imperio Romano, pues me vale y me lo zamparía. Creo que es un juego que está bien y merece una oportunidad. Yo ahí compro, pero... No sé. Yo creo que lo... Vamos, yo creo. El valor que tenía el original Rise era el tema técnico. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo me la acabé porque gráficamente era la hostia, punto. Lo digo así, claro. Era impresionante y ya está. Si hubiera sido un juego más normal en tema técnico, se hubiera pasado de él como de comer mierda, básicamente. El caso es que, claro, ahora mismo sale Rise 2, pues o hacen tres cuartos de lo mismo o le cambia muchísimo lo que es el desarrollo. Pues el desarrollo... A ver, ya sabes que a mí los juegos lineales, no es que me encanten, pero me gustan también. O sea, no les critico. Pero, ojo, es que en ese caso era ya exageradísimo. Es que era, no sé, demasiado simplón en todo en general. No sé. En este caso, si es una superproducción, yo compraría bastante. Porque además a mí el tema de esa ambientación me gusta. Tampoco es que me encanten los romanos. Pero bueno, por lo menos, como no hay muchos juegos de romanos, pues si hay uno tal, pues me parece bien, más o menos bien. Pero o le meten mucha pasta o lo hacen muy bien técnicamente, por lo menos hacen un juego doble A+, o no me interesa lo más mínimo. A no ser que cambien un montón de cosas que no van a... que no va a pasar. Al menos en mi opinión. A ver, por un lado, S. Por otro, Forza Horizon 5. A ver, David, ya que has acabado, comienza este. A ver, no había que ser muy loco para lanzar un rumor. Es lógico que lo saquen. Churrera, ¿no? Lógico que sea cojonudo. Y lo que no sé es si el hecho de que Fable esté en desarrollo por parte del mismo estudio, va a dañar un poco o a retrasar un poco el desarrollo del Horizon. Pero creo... Es que además siempre han ido añadiendo cosas. El último foro, lo de las cuatro estaciones, y creo que les sale muy bien. O sea, como sandbox de conducción, me parece la re leche. Entonces, saldrá, será muy bueno, y vaya, para esto no hacía falta un rumor. Sí, sí, correcto. Es así. A ver, yo ahí lo único que matizo es que, de lo que has dicho, compro todo lo que has dicho, pero eso que dices que a lo mejor les puede retrasar el tema de estar con Fable y tal, yo creo que es al contrario. O sea, si retrasa algo, se retrasa Fable al 2017. Sí, está claro. Eso lo tenemos que ver bastante claro, ¿no? Sí. ¿La salir? Sí, ¿no? Sí, hombre, si esta gente ya tiene cogido la medida a su propio motor para los juegos de coches y a las consolas de Microsoft, pues lógicamente si tienen que dar prioridad a algo, será Forza, porque ya el éxito lo tienen asegurado. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya hemos dicho muchas veces que Microsoft es un poco pesado para eso, ¿no? Para, oye, me ha salido bien esto, pues quiero tres al año. Incido en eso, sí. Que eso es un poco, te cargas todo lo que tienes, te lo cargas al final. Pero bueno. Sí, pierdes un poquito, bueno, un poquito bastante de frescura. Y a nivel personal, me da súper igual. A ver, yo he de confesar que a mí también. A mí, pero no por nada, sino porque ese estilo, o sea, a mí los sandbox no me hacen mucha gracia. Un sandbox de coches me la ultra bufa. No sé cómo expresarlo de manera más cara. Sí, a ver, yo el último juego de coches que me jugué en condiciones fue el Dirt, el 5, ¿no? Es el último que salió en Play 5 y me lo terminé. Lo terminé entero. O sea, no me hice todos los circuitos. Sí, no es un juego de coches. El Dirt 5 es un juego de coches super arcade, circuitos cortitos, de tres, cinco minutos. Y listo. Y a tirar. Y hay opciones y ahí a lo loco y ya está. Y bien. Pero lo otro, probé el Forza con la Series X que me dejaste tú, Sergio. Sí. Y probé el último Forza y me puse ahí a dar vueltas por la carretera. Además se inventa que tus amigos de la lista de amigos de Xbox están jugando ahí y le pones su nombre ahí con coches que te vas cruzando y dices, ¿y qué hago aquí? O sea, vas a un sitio y bienvenido, está la carrera de no sé qué. Y yo, ¿qué coño? Si yo quería ir a comprar el pan. Esto que... No sé. Yo he estado un poco ahí despistate con el juego, pero bueno. ¿Eso lo has hecho apuesta? No, ¿no? Despistado no es una gracieta. No, no, no. Esto ha salido natural. Despistado literal, de verdad. Bien, bien, bien. A ver, no cuenta como chiste entonces. No, no, no. ¿Aureal? No, insistir también en eso, en que el esquema sandbox a los juegos de coche me parece de las peores ideas de las últimas generaciones. O sea, que te la bufa... No, espero que, bueno, a ver si tienen suerte y los pueden sacar antes de que acabe el año, porque de lo contrario el catálogo de esa consola, consolas, mejor dicho, está siendo, vamos, taparte la cara de vergüenza. Correcto. Muy bien. Muy bien. A ver, sigue, ese sí, ¿no? Alien Isolation 2 cambia el tema, ¿no? Bastante. Pues, mira, de entrada sí, porque lo veo un título muy necesario, una secuela que estaría muy bien, pero debo confesar que no conecté con el original. No porque sea mal juego ni me parezca mal, pero me pareció muy frustrante el planteamiento de, no sé, me resultaba... ¿Pero de esconderte y demás o qué? Eso es, sí. No iba conmigo y la verdad es que me atascaba mucho. No sé, y eso que probé con distintos niveles de dificultad, pero me resultaba muy irritante de dar dos pasos y que te cogiesen y no conseguí avanzar por eso. Joder, pues a mí es al contrario, a mí ese tipo de juegos no me gustan nada. Yo se tendría que esconderme todo el rato y no poder defenderme de dar un asco que flipas, pero este es el único, es la excepción. Este me gustó mucho y no se mueva... Bueno, sí, porque es alien y me mola y porque está bien la jugabilidad, ¿no? Pero es raro en mí que este juego me gustara mucho además porque a mí me pasa lo mismo que a ti. A mí es que no me gusta nada eso de estar indefenso y tal. Yo quiero pegar algún tiro de vez en cuando, o sea, poder defenderme y estar ahí... No, pero no era tanto por no poder usar armas, que también hay armas en el juego para todas las situaciones, sino porque me parecía muy... me resultaba muy injusto. O igual estaba siendo yo especialmente torpe cuando lo jugué, pero no conseguía avanzar. Los sintéticos, por ejemplo, eran totalmente tramposos. La primera vez que aparecían, aparecían 1500, te vapuleaban y no había tu tía. Y es al principio del juego. Sí, sí, sí. Es un poco así, pero bueno. Y la zarín, tú este, ni con un palito, ¿no? No. O sea, yo creo que lo empecé y en cuanto empezó a sonar el radar ese característico de Alien, dije, voy a poner otra cosa, voy a probar esto de lucha o no sé qué. Hasta luego, ¿no? Me cago vivo, me cago vivo. Ah, pero es por eso solo. O sea, yo creo que era por un poco de todo y tal, es solo caca, ¿no? No, a ver, yo creo que el Aliens que más me ha gustado, o sea, el juego de Aliens que más me ha gustado es el Aliens de Konami, que podía ser un juego de tiros de cualquier otra cosa. Con eso te lo digo todo, o sea, no soy un super defensor de... Con el Alien 3 de Super que era buenísimo, ¿eh? Sí. Ese juego era atreverso. Yo no lo recuerdo, yo lo recuerdo un poco como confuso, como al principio de dar las hostias así y te las comes y no te enteras. Pero luego muy bien, luego a mí me sorprendió bastante. Pero bueno, continúa. No sé qué voy a estar diciendo. Que, no, nada, que para que veas lo que me gusta la franquicia o el nivel de conocimiento que tengo de Alien, Sí, eso es. Me gusta el Aliens de Konami que era de matar ahí como si, o sea, podía ser un contra raro que no tiene que ver con mucho de la peli salvo por los bichos y el robot amarillo ese del final de Alien. Muy bien, hombre. A ver, David, yo tengo mis dudas con este. Creo que es posible que se esté estudiando, no tengo tan claro que llegue a salir. Lo primero porque hay otro juego de Alien en proceso que es el Fireteam que no tiene demasiada buena pinta. No, no lo tiene. Puedes decirlo, tiene una pinta de ser una pedazo de mundo. A lo mejor mejora después, pero por ahora es dudoso. A lo mejor, sí. Muy bien. En segundo lugar, porque yo creo que es el primer desarrollo que se plantea Disney. O sea, Disney ha comprado Fox, ahora es la dueña de Alien. Disney hasta ahora no ha, yo creo que no se está moviendo bien o no se está atreviendo a moverse en videojuegos. y seguro que tiene proyectos sobre la mesa de videojuegos de todas las pelis de Marvel que no se han llevado a cabo y ahora le pasará con un mogollón de proyectos de Fox y veremos lo que sale adelante porque, bueno, pues ahora lo que les interesa es Disney Plus y hacer series que molan mucho y tal y cual, pero yo no les veo haciendo juegos. Pues sí, la verdad es que un poquito así. le han dado la oportunidad y de oro a Marvel Avengers y dirán, joder, pues es que no funcionan, los juegos de los pengadores no funcionan porque mira, ves, tenemos el ejemplo que es muy clásico entre conglomerados de estos gigantescos de, mira, un ejemplo, el juego, es que no funcionan los juegos de los pengadores, no, juegos de mierda como ese. La reunión de la junta de accionistas que dirán, claro, claro, ¿por qué no venden? ¿Por qué no lo haces como Fortnite? No podemos hacer videojuegos porque no venden, no venden los pengadores no venden en videojuegos. Cerramos el chiringuito y ya está, correcto. sí, sí. A ver, este y ya el último rumor, tema, que este ya no sé ni lo que pensar, tema céldico. Es que después de la, perdón, de la ROM, si me voy a decir, de la recopilación, de la ROM. Sí, correcto. Que por cierto, ya la han retirado, ¿no? Sí, ya no se puede comprar. Qué pena, me lo iba a pillar hoy, al final. En fin, para quien no lo sepa, hay, aparte del Sky God of Sword este en HD, que por cierto está arrasando, un juego que ya he dicho que es de los, para mí, de los peores Zelda con diferencia, pero bueno, eso ya para gusto los colores. Hay rumores que apuntan a que Mayor of Mask, Ocarina of Time, y alguno de estos también, va a aparecer en Switch en algún momento para conmemorar el aniversario y tal. 35 aniversario, ¿no? 35, sí, sí, también. Yo, yo es que prefiero que no lo hagan, porque me vuelo el percal y yo prefiero que no lo hagan. O sea, si para hacerlo regular, pues como no, que no lo hagan. A ver, la salida y te dejo para el final, porque como sé que vas a decir una barbaridad igual que yo, pues, 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 a ver, Aureal, tu saga favorita, ¿qué te parece? Pues en la línea de Nintendo, ¿no? De hacer cajas sacando hasta, vamos, los ports que puedan sacar de Game Boy Color si me apuras. Ojalá. Si rascan algo. Joder, pues sí. David, ¿también caja o no caja? No, yo a ver, porque no sé qué he hecho con ella, pero iba a sacar la cartera y decir, toma mi dinero Nintendo, me lo volveré a comprar, me parece facilón, es, es, es lo menos que se puede hacer por el aniversario, pero del mismo modo que Win Waker HD, Skyward Sword HD, los rumoreados Phantom Hourglass y Spirit Tracks, pues, si saliera este y tienes la oportunidad de tener toda la colección o una gran parte de la colección de Zelda en Switch, pues, paso por el aro. Eres muy facilón, eh, tío. Eres muy facilón, he vuelto a comprar todos los Resident en Play 4. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas veces? Pero, pero, sí, es un poco, dices, es completismo, es la oportunidad de volver, aunque lo tengas, es muy raro que yo vaya a coger, ni lo voy a jugar en 3DS, me voy a coger el cartucho de mayoras y conectar una Nintendo 64. Entonces, a veces, es lo que me pasa con el Mario 64, eh, yo me compré las ROMs, ¿podéis reíros? Ja, 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 risas enlatadas, producción. Pero me compré las ROMs porque si no, no iba a jugar a Mario 64, no iba a ponerla en Nintendo 64, ni me iba a poner un cacharro que emulase, porque además, ya sabéis que en Nintendo 64 no todo lo emula bien. Y ahora que dices eso, déjame hacer un pequeño inciso. Dale, dale, a ver. ¿Sabéis que se filtró el código fuente de Super Mario 64? Sí, sí. Pues se hizo una build para PlayStation 2. O sea, se cogió ese código, se hicieron las modificaciones pertinentes y funcionaba perfectamente en PlayStation 2. Es brutal. Buscaos el vídeo por ahí por YouTube porque es como magia. Es muy loco. Pues sí. Pero vamos, yo, mira, por matizar, a mí, evidentemente, o sea, bueno, para que no lo sepa, Zelda, posiblemente sea mi saga favorita de siempre, Ocarina of Time, mi juego favorito de siempre, ¿vale? Pero, y ojo, que a mí, la colección esta de Super Mario 3 de All Stars, yo en Mario 64 me lo volví a acabar entero, acogiendo todas las estrellas y demás, es decir, me tira mucho, pero, a lo que yo voy es decir, joder macho, de verdad, para eso, o lo sacas en, te abres un canal nuevo de tal, Nintendo Switch Online y sacas lo que te salga de las pelotas, lo sacas ahí muy bien, igual que haces con Super y tal, lo haces ahí perfectamente, pero macho, o sea, para conmemorar el 35 aniversario de tal, vas a volver a coleccionar otra vez Roms, pero además de manera muy fea como hicieron con los seguidores, o sea, es que, a mí lo que me duele es eso, que es una falta de, para eso no lo hagas, o sea, para eso no conmemores absolutamente nada, yo lo harás cuando cumpla 40 o cuando te dé la gana, no lo hagas nunca, pero a mí me parece un poquito feo eso, o sea, no porque los juegos no los vaya a volver a jugar, que tiene todo el sentido del mundo, en la Switch, y correcto, pero es un poquito de pereza, de desgana. Pero funciona, tío, saben que, da igual lo que saquen, que va a vender como churros, o sea, que por eso no se molestan, saben que con el mínimo de esfuerzo le rentan, pues... Sí, sí, pero voy a volver a demostrar ser estúpido, pero yo he hecho eso con las películas, muchas veces, yo no sé cuántos formatos tengo de Star Wars, y te lo compras en DVD, en Blu-ray, en VHS, en LaserDisc, y en todo lo que salía, y con los juegos, creo que muchas compañías, al revés, van a espabilar y van a empezar a tirar de fondo de catálogo, y hacer como Nintendo, y cada cierto tiempo, venga, te saco los juegos... Sí, pero también es verdad que no todas las compañías tienen un Zelda ahí en la recámara. Pero en Nintendo 64 no creo que hubiera tanta gente que jugase mayoras. Ocarina, sí, desde luego, es un juego mucho más masivo, pero ni fue una consola tan masiva como va a ser Switch, que va a romperlo todo. Hombre, Nintendo 64 ¿Cuánto se quedó? 32 millones. Claro. 32 millones. Es un aport... Yo creo que mucha gente lo podrá pillar aquí por primera vez. Y mi pregunta es, o sea, a lo mejor hay mucho pedir, ¿no? Pero estamos hablando de juegos que eran, bueno, son muy buenos, pero yo no soy de la opinión de que todos los juegos envejecen igual si son muy buenos porque es que no. O sea, que yo no compro eso porque no compro eso. Justo lo que iba a decir a propósito de Link to the Pass, ¿no? De Zelda de Ocarina of Time. Es que, por ejemplo, Ocarina, a ver, Ocarina, ahora mismo, ese estilo de juegos hay, ¿cuántos puede haber? A patadas. A raíz de, precisamente, de Ocarina of Time, que está... Porque cuando salió Ocarina no había nada parecido. Es que no había nada parecido. O sea, había cosas más o menos amagos, pero con ese nivel de perfección, con esa que estaba para mí a años luz, no había jugado nada parecido. Sí, eso es verdad. Es que es así, o sea, pero te digo, ni Final Fantasy VII, nada es que no, que no había nada parecido. Entonces, lo sacas ahora y lo de siempre. Si lo quieres sacar porque lo quieres sacar en lo que te digo, en digital y tal, perfecto. Pero para conmemorar un aniversario y sacarlo a ese apelo, es como que para mí pierde un poco de la magia que tenía en su día porque no se percibe igual. Es a lo que me refiero. O sea, es así. Pero bueno, que nos podemos hablar así. Es un poco lo que decía de... No, es un poco lo que decía del... del Nier. O sea, era como el principio de un género, de una forma de jugar y de... Y ha evolucionado mucho desde entonces y lógicamente es el que inició esa forma de hacer los juegos o de jugarlos, pero a estas alturas hostia, se nota, te pones a jugarlo y dices... Tiene sus cositas. De hecho, yo me lo pillé en 3DS cuando salió y lo empecé y jugué nada, jugué una hora o algo así. O sea, llegué a un sitio en el que había cogido un objeto y hablaba con un señor al que tenía que darle el objeto y al hablar con él decía no, no, si no tienes esto no pasas. Y yo como pero que lo tengo en el inventario, y era como pégate al tío, entra en el inventario, elige el objeto, usa el objeto y al tío te deja pasar y es como ¡Uf! No. Y en ese momento dije ya juego a otra cosa. Claro, claro, ese es el rollo, ese es el rollo. Eso es, pero bueno. Oye, vamos a pasar de esto porque nos podemos quedar ahí debatiendo y más de celda hasta mañana. Vamos a repartir los primeros palos de la noche, palos ya en condiciones ¿no? Electronic Arts, la filtración del famoso documento sobre FIFA 21, que soy de FIFA 21 pero yo me imagino que habría otros cuantos juegos más por ahí lanzando, estoy seguro, otros documentos quiero decir, en el que básicamente se queda clara la intención de la compañía en que sus usuarios jueguen al FIFA Ultimate Team pero a saco. O sea, hay que llevarles a FIFA Ultimate Team y decir los sobrecitos, a todas esas cosas pero a saco. Además es que están intentando matizar la declaración pero es que es muy evidente. A ver, Lazarín, tú si fueras Electronic Arts y te pillan una de estas, ¿tú qué harías? Yo me callaría como un natal. A ver, la movida, mira lo que dicen en el chat, por ejemplo, sorpresa en el molinón lo nunca he visto. Yo voy a deciros algo porque yo he trabajado en Electronic Arts, ahora trabajo en otra compañía y he trabajado en prensa toda la vida y esto, señores, es lo normal. O sea, esta gente está ahí para hacer pasta y van a forzar todo lo que puedan el sacarte la pasta y en los documentos de desarrollo de monetización y de no sé qué de todos los juegos en los que puedes pagar cosas van a forzar de la manera que puedan que pagues cosas. O sea, yo vi eso en plan Dios mío, notición, se ha filtrado, pero ¿qué clase de sorpresa es esta? O sea, esa gente está ahí para sacarte los dineros y van a intentar hacerlo lo mejor que puedan y no sé, o sea, para mí, o sea, para mí Electronic Arts lo que debería hacer es decir, esto es así y pues igual que lo hacemos nosotros, lo hace 2K, lo hace no sé quién, todo el mundo lo hace. O sea, es que lógicamente no te van a dar una opción ahí, no, no, ni se os ocurra darle opciones a la gente para que se gaste más dinero, por favor, no lo hagáis. Entonces, a mí no me ha sorprendido en absoluto y me parece totalmente lógico. que dentro de unos documentos de desarrollo y privados, por decirlo de alguna manera, de la compañía, pues lógicamente intenten potenciar el que la gente se gaste el dinero en su juego. Pero Ibai le toca a Electronic Arts. A ver, Electronic Arts, bueno, es que... Y más concretamente a FIFA 21 que todos sabemos... Pero FIFA, pero todos los FIFA desde Ultimate Team han ido cada año paulatinamente forzando cada vez más, pero a nadie le sorprende eso. te digo yo a quién le sorprende a los padres de los chavales que le han mangado la tarjeta o tal y no sé qué y le han liado parda. Es que esa es la cuestión. Es que no... Una cosa es que sí que entra dentro de la estrategia de las reuniones de accionistas y de ejecutivos. Es decir, ¿qué nos está funcionando? ¿Esto nos da dinero? Pues lo vamos a potenciar o buscamos otros mecanismos que nos entre más pasta. Pero es que estamos hablando de una práctica que está siendo un poquito perniciosa. Que aunque los casos de chavales enganchados o de ludopatía fuesen mínimos, ya serían lo bastante relevantes como... Como por lo menos para criticar este tipo de estilo de juego. Pero el tema... Que además es que está planteado para precisamente usar mecanismos de las apuestas y de todo esto para enganchar al usuario. Y ahí ya está... No está hecho sin querer. Eso es. Es evidente. Un terreno donde la ética ya ha salido por la ventana desde hace varios años. Y yo creo que eso sí que es bastante criticable. A ver, yo creo que hace tiempo que hemos normalizado eso. Sí. O sea, el hecho de entrar a un juego y me voy a comprar una gorra. Pero mal normalizado. Claro. Más normalizado. No, no, pero ojo. Una cosa... Espera, espera. Y matizo. Y perdona, ¿por qué le iba a decir antes? Una cosa es comprarte mierdas estéticas, cosméticas y tal. Eso es una cosa. Pero es que de un tiempo a esta parte y yo tengo amigos muy quemados de FIFA 21. Sí. Me han dicho que ya es un... Es un pay to win. Empieza a ser un pay to win encubierto. No lo quieren decir de manera tan, tan, tan abierta. Pero empieza a ser un poco pay to win. Y eso ya... O sea, que no puede ganar. O sea, jugando online... Claro, hay gente que dice que tiene unos equipos que es imposible. O sea, es imposible. Y ahí me han dicho Oye, Sergio, a vosotros Electronic Artson mandan cartas de pute de jugadores de tal y cual. Y yo, pues a mí no, pero supongo que a gente si dice que si no es imposible. Claro. A no ser que tenga mucha pasta, mucho tal y cual. Es imposible que la gente en el segundo día o en el segundo tal ya tenga no sé cuánto, ya no sé quién a tal. O sea, es que pay to win. Lo que viene a ser un pay to win. O sea, es así. En un juego como FIFA. Cuidado. Que juegan... Que es un más tres. Que esa es otra, eh. Que es un más tres. A ver, David, que estás callado ahí. Dale. No, para mí es más sangrante que sea un elemento de azar. Además, el que tú te compres las cosas y te pueda salir o no salir aquello por lo que crees que pagas. Eso también está pensado. Claro. Para que no sigas gastándote más. Claro. Sí. Tiene una solución muy sencilla y Pro Evolution ha tirado por algo un poco parecido que es sacar una versión light de FIFA por la que no pagues y se financie mediante microtransacciones. Que además si lo podrías hacer más 18 y que el juego que te venden por 60 euros cada temporada con todas las plantillas, los modos de juego normales, el camino, que es la parte narrativa y tal y cual, pues que lo siguieran vendiendo como normal y separasen esas dos vertientes. Creo que así ellos evitarían muchos problemas y los padres nos enfrentarían con el drama de un niño enganchado a comprar tots y food y sobres y demás. Correcto. Ahora, lo que ha dicho Lázaro es la realidad. Aquí la gente está para ganar dinero. Electronic Arts y todas las compañías. Y si esa fórmula les vale, pues van a seguir explotándola. Sí, es que además se apoyan un montón en creadores de contenido, en streamers y tal. O sea, al final es una rueda ahí de, no sé cómo definirlo, de pasta, o sea, de dame tu dinero totalmente. O sea, llega el streamer y en directo voy a abrir 20 sobres, me he gastado 100 pavos y no sé qué. O sea, al final, lógicamente, lo que le da público y viewers al streamer es eso. Entonces, ya la pasta va a Electronic Arts, el chaval lo ve y le dice al padre pon pasta que voy a pillar buenos sobres. Lógicamente, si quieres jugar online y hacer algo en la vida, tienes que llevar buenos jugadores. Es así. Es que es una cosa. Yo este año es que no, ni he comprado FIFA, ni lo he pedido, ni he jugado, ni pienso hacerlo. O sea, yo ya estoy un poco cansado de este rollo. Ya, pues normal, correcto. Yo no sé. A mí, yo estoy un poco con Aureal. O sea, una cosa, a mí me parece muy bien, oye, aquí las compañías, como todos, están para ganar dinero. Eso me parece bien. Pero ahí, yo creo que la ética debería formar parte de la ecuación. O sea, y lo que yo no veo nada, vamos, que tampoco es que vaya a ser ahora, ¿cómo decirlo? O sea, el tío más puritano del mundo, pero que sean los FIFA más tres con todo lo que trae por sí, o sea, más tres PEGI quiere decir, cuidado. O sea, eso debería cambiar. Eso lamentablemente también está pensado. Eso, hay que tener cuidado con eso, es verdad. Cuidado. A mí eso me parece ya un poquito, un poquito de coña, pero bueno. A ver, vamos a seguir con, dejamos a Electronic Arts y nos metemos con Konami, que también hacía tiempo que no hablamos de Konami y hoy va a ser un programa especial Konami, ¿eh? Qué calidad, qué grande. Vamos a centrar un poquito en el E3 y la compañía nipona ha comentado que no va a acudir a la cita porque está envuelta en el desarrollo de varios juegos que no están listos para ser presentados y que además son títulos triple A. Para empezar, para empezar, vamos a ver, ¿os lo creéis? ¿Sí o no? Yo me lo creo, yo me lo quiero creer. Ronda rápida. David, ¿sí o no? Sí, me lo creo. Lazarín. Yo me lo creo, pero ahora te diré por qué. Vale. Aureal. No me lo creo, va a ser un blues. A ver, lo segundo y luego ya nos extendemos. Porra, sí, más o menos rápida. David, ¿qué títulos, dime tres títulos que crees que están desarrollando? Rapidito. De verdad. Pro Evolution Soccer, por supuesto. Eso no me vale, coño. En todos los E3. Joder, el último E3 al que fui presentaron Pro Evolution contra Rogue Corps, que ya luego se ha discutido en este programa mucho y se presentó un juego de deportes para Switch. Eran los tres títulos triple A de Konami. Ah, hizo unos 100. Triple A. Tenía una a cada uno. Lo que quiero decir es que para Konami eso es negocio y tiene sentido. Así que, desde luego, es un pro va a haber otro título para Switch y luego... Venga, un Metal Gear. Venga, hombre. A ver. Metal Gear Survive 2, ¿eh? Joder, Dios mío. Es que me lo creo, eso. Lazarín. O sea, yo solo estoy pensando en lo que dije la semana pasada. Se la están viendo muy putas para convertir Pro Evolution Soccer en Unreal Engine y dejar el Fox Engine atrás. Y por eso no pueden ni enseñar lo que tienen porque está está la cosa muy malita. Está muy malita, sí. Yo creo que todo lo que tienen y todo lo que no pueden enseñar es eso. Correcto. Aureal. Yo creo que lo que van a sacar no va a ir más lejos de recopilatorios tipo como los que hicieron de Contra y Castlevania. Te van a sacar un recopilatorio de Gradius y otro de Frogger. Y el triple A va a ser los de Metal Gear de MSX. Y a correr, ¿no? Yo estoy un poco con Lázaro y con David. Es decir, cuidado que yo creo que sobre todo adaptar, cambiar de moto gráfico no creo que deba ser así lo más fácil del mundo y mucho menos en un título que está tan fino y con, ojo, con el tema de la física de balón que en Pro es de lo más importante que tiene en realidad. Eso por un lado. Luego por otro, a ver, es que yo me voy a tirar a la piscina y yo me creo perfectamente, entre comillas, que haya varios Silent Hill por ahí en desarrollo y el tema de Metal Gear. Pero el matiz está en que no lo está haciendo eso Konami. Eso lo tienen ahí, pues eso, lo han externalizado, han puesto el cazo mix, cazo ahí a recaudar y ya está. Sergio, es como la pava esta de Titanic agarrándose a la tabla, echándose al otro tío. La tabla de Silent Hill ahí. Que sí, que sí, que van a sacar varios Silent Hill. Estoy convencido. Estoy convencido de ello. Pero ya, yo insisto en que no, o sea, yo creo que tienen un pro, tendrán, sí, un recopilatorio de vete tú a saber qué, pero además es un recopilatorio de mierda, o sea, no te creas que recopilan lo más, no, no, recopilan la chista, el fondo del cajón. Por recopilar, o sea, el otro día mirando las rebajas de PlayStation Store, o sea, redescubrí que ya había un Symphony of the Night para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sí, pero por ejemplo, Mystical Ninja no está por ninguna. Es que, hostia, es que no. pero bueno, joder, es que le sacan cada cosa, tío. Pop and Twinbee Collection. Hostia, no, pero un parodius, un parodius, un parodius, molaría mucho, sí. Un parodius, un parodius, un parodius, perfecto para un recopilatorio. Sí, pero bueno, por cierto, ya para terminar tema E3, así rapidito, ¿cómo lo ves, David? ¿Bien, mal, regular? Un poco mal. Mejor, mejor que el año pasado porque desperdicar todas las presentaciones fue un infierno. Prefiero tenerlas juntas. Un poco mal porque a mí me gustaba mucho el E3 presencial y creo que esto no vuelve tal y como lo hemos conocido. La ESA, la Entertainment Software Association, que es la que lo organiza, se ha ido ganando más o menos enemigos de una manera o de otra, se fueron de G-Sony, Microsoft, aunque tiene su propia conferencia y tal, está fuera del E3, se fue a Electronic Arts, ya se fue a Activision el último año, así que son los últimos coletazos de lo que era el E3 y no sé cuál será su siguiente forma, pero no volverá. ¿Lazarín? Yo creo que hasta que no termine todo el tema de la pandemia y tal, no vamos a saber qué será de eso, pero el tema es que ahora ya todas las presentaciones son online, de todo absolutamente, o sea, no hay nada presencial. Yo creo que el tema de la pandemia lo ha acelerado, pero era un proceso evidente, o sea, que iba a ocurrir tarde o temprano. El tema es ese, que no creo que vuelva. ¿Aureal? Lo mismo. Toda esta situación lo que ha hecho ha sido precipitar algo que va a pasar y ver muy difícil que vuelva a ser un evento presencial, al menos de la escala de los de años antes. Pues yo, mira, me desmarco con el larga una, totalmente. Yo, después de ver los desastres que, o sea, en un principio lo que decís tiene toda la lógica del mundo y yo lo hubiera comprado, pero después, y con todo el ventajismo del mundo, después de haber visto las auténticas calamidades que nos hemos tragado año, bueno, año tras año, desde que ocurrió esto, yo creo, y es más, y todo el calado o no calado que está teniendo la repercusión en Medis, porque claro, evidentemente no es lo mismo, no tiene nada que ver toda esta basura que nos hemos estado tragando últimamente en comparación con lo que era la celebración del E3, esa puerta cerrada, tal y cual, yo creo que, a ver, evidentemente la misma escala no la va a tener nunca, yo creo que es evidente, pero yo creo que volverá. Yo creo que es necesario que vuelva, no sé si E3, ni tan siquiera estoy diciendo que sea un E3, a lo mejor vete tú a saber, es en plan Gamescom, es un evento absolutamente nuevo a principio del año, a finales de año, una cosa así, vete tú a saber, pero yo creo que es necesario, o sea, no funciona, o sea, el tema de momento no funciona en absoluto, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo no he visto ni una sola buena, ninguna, ningún evento digital bueno que diga, joder, qué bueno que viene, se ha salido en cero. A ver, yo por lo que, por lo que a mí respecta y bueno, por todos que hemos trabajado en prensa y tal, era bastante guay el tener la posibilidad de ver algo, pues lo que tú dices a puerta cerrada, algo súper exclusivo, que luego, que lo puedes desgranar un poquito, dárselo a los lectores, ¿sabes? Porque ahora sale un tráiler y hay 800 mil asnos diciendo, es una mierda, mira la textura esa, no sé qué, pues como el que estuvo discutiendo conmigo con el Abandon ese, ¿sabes? Joder, qué calidad, sí. Que es como, mejor que el Resident, claro hombre, lo que tú digas, chaval. Entonces, está claro que pierde un poco, gracias al juego, el hecho de que todo el mundo lo vea y tal, pierde la presentación, pierde el juego y para nosotros que hemos trabajado en prensa, era muy guay el poder, pues, compartir todo eso con los lectores de lo he visto yo y tres tíos más, te voy a contar lo que he visto, que es muy guay. Pero ahora es eso, sale todo, todo el mundo lo ve y la gran mayoría hacen, si se parece, ya no sé qué, es una mierda y ya está, y han visto un vídeo a 480p que el móvil no les iba a más velocidad en ese momento y te dicen que es una mierda sin tener ni puta idea, vamos. Yo no sé, yo lo veo así. Os he convencido un poco, David, os veáis los cero, ¿no? A ver, desde luego tienes razón y lo que acaba de decir Lázaro es tal cual y me acordaba del impacto que tuvo Cyberpunk, no fue lo mismo el gameplay que se vio a puerta cerrada que la gente escribió sobre él y luego se mostró que todas las presentaciones que ha habido después directamente digitales y que la gente ha pasado de ellas como de comer pan. Ahora, creo que el problema de esto es más económico que otra cosa, superada la pandemia, el problema es que un metro cuadrado en el E3 debe ser prohibitivo. Ojo, efectivamente, pero por eso he matizado, yo no sé si va a ser E3 o no, no tengo ni idea, pero yo creo que, a ver, evidentemente, algo tiene que haber, ¿no? Claro, algo tendrá que haber. algo tiene que haber. Y si no puede ser en Estados Unidos o en VT2 a saber dónde, pues a lo mejor lo cambian de lado precisamente para tener mejores condiciones, que joder, eso ha pasado y lo sabéis aquí en España, en nuestra feria. Se fueron de Madrid a Barcelona entre otras cosas por eso, ni más ni menos. El problema que tienen estas presentaciones digitales, algo que ha mencionado Lázaro, que al final devalúan porque es un poco cuarto y mitad de juegos o tres kilos de juegos. Una sucesión de trailers y al final el impacto que puede tener uno se diluye porque ha venido detrás de otro. El game pass de las presentaciones, tío. Eso es. Es una churrería y al final cada uno quiere sobresalir y no se pierden todos de la corriente. Sí, y yo creo que además se pierde un poco de expectación, sinceramente, de chicha. Esa es mi opinión, pero bueno, ya veremos, que a lo mejor no vuelve nunca y a tomar por culo y ya está. Oye, vamos a dar un poquito a Mortal Kombat, ya que la hemos estado ahí sufriendo. En general, vamos a empezar. Yo pensé que lo iba a disfrutar pero la he sufrido un poco también, sí, verdad. no hace falta ser. A ver, rápidamente, varias preguntitas. Del 1 al 10. David, del 1 al 10, película. ¿Un 5? Sí, un 5. Cuidado. Lazarín. Y un 4. Ah, vale, bien. Los 4 fatalities que salen son el 4 que le doy. Correcto, pues, en fin, Aureal. Pues, por hacer la gracia, sub 0. qué calidad, yo no sé, yo directamente ni le presentaba, le pondría, como, pues mira, como me pusieron a mí en la primera vez que fui ahí a dibujo, cuando pasé de octavo a primero de buque y tal, fui a dibujo de estos, no sé ni cómo se llamaba, dibujo, para mí era dibujo no sé qué, y la primera lámina no me la puntuaron, me pusieron así en diagonal, en letras mayúsculas, en rojo, impresentable, pues, eso es lo que, eso es lo que yo pondría, impresentable, un graffiti así en la pantalla, impresentable. La verdad es que, poco a poco, si va a ir desgranando, a ver, otra nota también en cuanto a, cómo decirlo, el tema de, a ver, yo creo que todos los que vamos a ver Mortal Kombat sabemos a lo que vamos básicamente, y también, yo creo que lo que más nos mola es ver peleas, ¿no? Estamos de acuerdo, vamos a ver cómo se dan, vale, notas, o mejor dicho, nota a todo el tema de las peleitas, las coreografías, estas portas que se montan, en general, a ver, David, nota, tema, lucha, tres, Lazarín, o sea, la coreografía la ha hecho, la ha hecho un, un ciego, paralítico, el tema, sí, el tema es que las coreografías son ultra genéricas, mierderas, o sea, tienes un montón de cosas de sacar para, para poder sacar del juego, son un montón de hostias súper características, y de repente, pues el protagonista saca unos tonfas, porque sí, tal cual, se transforma en tonfa, en tonfaman, a mí me da vergüenza, y hay lucha, lucha con katanas, todo el rato, parecía Megaman, o sea, un enemigo de Megaman, de coña, de coña, que te dicen, correcto, que te dicen que, que es la adaptación de Tsushima, y te lo creen más, y dices, como, pues están, están con katanas, esto es Mortal Kombat, o sea, hazme un gancho, hazme una patada giratoria, ahí, que le mande al otro extremo, claro, no pidas nada, que luego vamos a los efectos, porque la patada, no es polear, pero la patada de Liu Kang, la hija, madre, madre mía, a mí me da una vergüenza ajena, hay cinco cosas, hay cinco cosas sacadas de los videojuegos, de Mortal Kombat, y todas son mierderas, o sea, mierderas, pero vamos, o sea, la patada de Liu Kang, es como, casi ves al tío sujetándole, la patada por detrás, una mierda, y lo que, o sea, yendo directamente al tema de las coreografías, o sea, son súper imprecisas, súper lentas, o sea, es un poco lo típico de las pelis malas, que están esperando ahí, va a dar una hostia a algún sitio así aleatorio, pero el otro está esperando así para parársela, porque va a ir ahí, porque ya lo sabe él, ¿sabes? y una mierda. Sí, muy bien, o sea, tu nota es una mierda, me vale. Mi nota es puta mierda, sí. Puta mierda, correcto. ¿Aureal? Pues coincido, porque una película de artes marciales, o con peleas de artes marciales, y más del juego del que se trata, necesita que las peleas respiren, que sean fluidas, y que sean visibles, aquí lo que han hecho es la trampa, la trampa de, tenemos esta correcta, exactamente, y, eso es horroroso, trocear mucho el montaje, hacer el montaje frenético, que yo me acordaba de las películas estas de Liam Neeson, la tercera, ¿cómo se llaman estas? De que la secuestra la venganza. Venganza. Hay una secuencia que el tío salta una valla, y lo que hacen es meter 800 planos, para que no parezca que es un señor mayor salta una valla, sino que es un tío súper ágil, pues es la misma estrategia que han seguido aquí. Correcto. Dándola valla. Sí, yo directamente le daría, pues no sé, un menos cuatro al tema ese, era una cosa tremenda. A ver, efectos especiales, por llamarle, bueno, especiales son, Martínez, dale. Muy mal. Otro. Muy mal. O sea, el hielo, particularmente, que es una cosa relevante en la película, es ver un montón de trozos de plástico, de, dices, qué bien está este año el cortilandia. Sí, la verdad que en algunos, yo me fijé, por si quedaba el precio. Digo, a lo mejor no se lo han quitado. A ver, Lazarín, no, bueno, no talla ni eje ni puntual. No, a ver, el rollo es que hay, hay, hay partes rollo Gore, que dice, mira, esto está bien hecho. Esto está bien hecho. Pero hay un par. Pero, el resto, es que no, es que sobre todo lo de Sub-Zero. O sea, aparte de Sub-Zero, hay como un movimiento, creo, que, que, que lo copia del, del juego. Todo demás se lo inventa. Irregular. Sí, bastante regular. No es verídico, pero sí, irregular. Pero, todo lo demás es como, ¿por qué hace esto? O sea, porque si esto no tiene nada que ver con el juego. Y bueno, el hielo, en algunos momentos mola, en otros es como, ah, de repente hay una explosión de hielo, así, muy mal hecha. Muy mal hecha. Así que, cacafuti. Muy bien. Aureal. Yo me quedo con mi efecto favorito de la película, que es los ojos de Raiden, que hicieron una técnica súper cutre, que es ponerle un tracking a los ojos del actor, y que el efecto lo siguiera. Pero claro, eso falla como una escopeta de feria, y el resultado es la puta mierda que vemos en pantalla. es un poco, es un poco caca, sí. Sí, sí, a ver, nos comentan así rápidamente, que si está a la altura de Street Fighter The Movie, cuidado, Pues, un poco es, está igual de desviada del guión original de los videojuegos, está igual de desviada. O sea, es, o sea, tío, es que yo me enfado, tío, porque tienes, o sea, tienes una saga, tronco, que tienes ya 11 juegos, que llevan 25 años haciendo juegos, tío, y te vas a inventar un puto argumento, ¿en serio? O sea, si tienes todos los personajes súper bien diseñados. Eso tiene una explicación, una explicación muy mala. Que son retrasados mentales. No, eso, te refieres al call, al protagonista. No, 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 no solo al protagonista. no. Es que al protagonista lo he dejado para el final, lo mejor, lo mejor para el final. O sea, pero hay un montón de detalles, es como Kano, vale, de repente Kano, que es Robin Williams, lo de Kano. Bueno, he de decir, espera, espera, que a lo mejor reconozco, y lo reconozco públicamente, me podría callar, como tal, pero no voy a decir. Los mejores momentos de la película fueron con Kano, que me reí de sus recetas horrorosas, pues con dos me reí. No me acuerdo de cuáles, pero yo me reí con dos. El secundario cómico horroroso. Sí, sí, horroroso. Pero me refiero ya no solo a eso, aunque coincide con otros personajes, pero lo de Kano sobre todo, es lo de tener media cara de metal y el ojo biónico, pues no, nos inventamos otra cosa y tiramos. O sea, el tronco que tiene los personajes ya hechos, con un background de la hostia, que llevan 25 años ya hechos, tío, ¿para qué coño te tienes que inventar ahora otra cosa? O sea, que es que no hace falta, pero si estaba de puta madre ya lo que tienen los juegos. Hombre, yo voy más allá. Para eso está el modo historia, los dos últimos modos de historia. Ahí va yo. Ahí va yo. Que yo supongo que tienes derechos, tienes los derechos, pero coges y lo pagas. O sea, antes que hacer esa mugre que has hecho, coges a Nader Riel, ya que te has hecho con la licencia, te haces también con el tema de la historia, que ya la tienes hecha. Además, la historia le da, vamos, 857.000 vuelos. De hecho, a mí me parece que son buenas historias. No, Sergio, simplemente coges el 11 y coges simplemente la secuencia de vídeo y ya tienes una historia superior a la de la película esta y unas peleas que son, que se nota que se la han currado mucho, que tiene una captura de movimiento muy buena y que están filmadas, o decirlo de alguna manera, las secuencias. Están muy bien hechas, mucho mejor que esto que nos han dado. es que va... Si no hemos mencionado a Goro, tampoco. Madre mía, bueno, espera. Pues para mí, hay cosas, hay cosas peores de que Goro, porque los de Samsung, bueno, en fin, voy a lo que voy en general, caracterización de personajes. David no puede más. Caracterización de personajes. ¿Qué te pareció, David? De espléndido en la vera arriba. ¿Cómo te parece? Voy a decir lo único bueno de la peli. Y es que no sé dónde... Me mola mucho el prólogo con Iroyuki y Sanada haciendo de Scorpion. Creo que está bien, que mola. Es más, creo que es lo único que seguramente esta peli supera al Mortal Kombat de dibujos animados que se llama La Venganza Scorpion, que mola mucho. Es muy bueno. Pero la historia de cómo Scorpion acaba en el infierno y tal y cual, o sea, a mí esta peli me gustó y parecía que empezaba bien. El problema es que después de su cuarto... Me echaba la mierda. Pero en el principio me moló y me moló también la música recuperada de la clásica. Podría ser mucho peor, es verdad. No está mal. Y luego el resto... Es que como dices, tenía esa sensación de, joder, ¿por qué Sub-Zero con lo que habrá costado esto? En vez de llevar un bozal metálico como el de Shredder en la película de las Tortugas Ninja, va de cartón-piedra. No, no, es de goma. Es de goma. Sí, sí. O sea, hay movimientos que hace que se ve que toda la armadura que lleva y tal es que es de goma. Está pegada que dice, cuidado, cuidado. Yo es que como se le vaya de plano hay una mano por ahí y dice, ok, se le va a caer. Esto salta. Como la de la peli patada de Liu Kang que está en la... Yo creo que es que las cuerdas están por ahí y si le gusta ese se nos demadra. Este se nos va. Hay un tema de los tobillos y haciendo así. Es un pantalón sin piernas dentro, ¿no? Y con unas botas pegadas haciendo atacar. En fin, que hay un momento en el que Sub-Zero se quita la máscara y la tira o algo así se le cae y se le cae y es de goma y es como no me enseñéis la puta máscara que yo... Pero si es que es de goma. No sois ridículos. Correcto. Sí, sí. Qué horror. Qué horror. A mí me pareció... Y bueno, ya para el final, tema protagonista. ¿Qué te parece, David? Aporta, ¿no? Aporta grande. Sí, muchísimo. Aporta muchísimo. Es que hasta le ponen lo de las tonfas mal, pero el traje que lleva es horripilante. Es el que... Es el que... Es el que... Es el traje de Drácula de Bram Stoker que ya está descolorido. Se ha quedado así como amarillento. Nos hemos quedado sin dinero. Tenemos aquí este atrezo. Tenemos la armadura de Drácula de Bram Stoker. Está eso descolorido. Perfecto. Amarillo para Scorpion. Venga, dásela. Menuda puta mierda. No, en general muy... Es que muy mal. Sí. Es que es una peli que salvo los primeros 15 minutos y el último minuto porque me hizo gracia y no voy a hacer el cuidado del personaje que se insinúa. Que dices bueno, bien, va. Para una segunda parte que va a dar un exitazo va a ser también a tope. A tope. En fin, yo ya va a ver ya para terminar lo peor de la película, David. Lo peor. Si tuvieras que quedarte con algo. Creo que él... Creo que lo peor de todo es el protagonista. Protagonista gomoso y con tonfas. No, no, no. Es que si pones a un tío pones a Tony Ha que luche bien y lo caracterizas como un luchador relevante en Mortal Kombat Este protagonista viene por una imposición del estudio que se piensa que los espectadores son gilipollas y no van a no van a conectar con la mitología de la saga y dijeron no, no, necesitamos un personaje nuevo para que los espectadores puedan seguir la trama y forzaron meter a este pobre que bueno es un puchi de la vida que además intentan vestirle de carisma de épica aquí con los grabados esos que lo reflejan como si fuese un héroe mítico pero bueno que no vergüenza ajena horrible Lazarín lo peor pues lo peor la actuación de Sonja que es como acaba de salir del Actors Studio pero de los 15 primeros minutos de introducción la cabrona vaya que desastre y yo creo que lo peor de todo creo que lo único bueno es la aparición de Kung Lao como aparece en escena la primera vez que aparece un Fatality de Kung Lao es lo mejor de la película yo creo para mí la aparición de Kung Lao que sale ahí que me flipa lo demás mierda pero lo peor sin duda es lo que he dicho antes o sea tener una pues lo que dice Aurel también una mitología tienes toda una historia ya súper hecha y te tienes que inventar un protagonista lo de los poderes porque sí porque vale pues vamos a hacer esto pero qué cojones tío pero si es que lo tienes todo hecho y todo funciona que es que ya está comprobado que todo mola y todo funciona para qué coño te tienes que inventar media película ya no media película sino media historia de Mortal Kombat cuando ya la tienes hecha y mola o sea lo peor para mí es eso que pues como pasó con Street Fighter de repente pues Street Fighter de Movie pues mira Ryu sale en el minuto 86 un minuto y medio cuando el juego es el protagonista pues da igual hacemos lo que queremos pues con esto igual tío muy bien pues yo me quedo con dos cosas lo primero los guiños estos que intenta hacer de manera torpe con lo de lo de Frawl es Victory que no sé ni cómo lo traducionan aquí que dices ay Dios mío cállate no digas eso y esas cosas eso por un lado era lamentable y luego por otro en las peleas yo a lo mejor era no sé lo vi mal pero nos daba la sensación de que cuando están peleando o sea se nota mucho pero como que le pasan a un metro los puñetazos y las patadas que dice pero si es que de verdad te lo digo es que está muy mal hecho si parece una obra de teatro o sea que es que le pasan como a un metro y van súper despacio o sea es lo que decía David que la cámara está súper cerca para dar un poco de como de viveza pero van como ay ay sí 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 va súper despacio súper despacio sí sí era a mí me pareció bastante incompetente de hecho yo si fuera al director diría a mí no me pongáis los créditos a mí me pongáis los créditos porque esto es auténtica vergüenza pero bueno oye pasamos ya de esta auténtica basura y vámonos con con gameplays bastante interesantes como todo lo que se ha visto de Ratchet & Clank a ver Lazarín Ratchet & Clank de todo lo que se ha visto en el sitio de play a ver dime compramos compramos pero tío tengo ahí un tengo un rollo muy raro con Ratchet no no es que es que o sea estuve viendo el gameplay y no es que no pude terminar de verlo tío ¿en serio? sí es que con este juego no sé qué me pasa pero o sea técnicamente es increíble o sea lo que están haciendo es acojonante pero me aburre o sea me aburre muchísimo o sea es que lo veo y empiezo a bostezar o sea es que no o sea vale que es súper continuista en lo de pues el Ratchet de toda la vida pero es que el Ratchet de toda la vida me aburría ah bueno entonces el problema de la saga claro claro o sea no es cuestión de este juego o sea joder el juego es que fíjate técnicamente es increíble pero tío las mecánicas de juego cómo se desarrolla y tal que está ahí como no es un plataforma no es un shooter no sé qué es un tostón a mí no me gusta tío me aburre un poco y tengo que decir que esto yo creo que no se ha dicho nunca lo voy a decir Ratchet Ratchet es una mascota de mierda o sea es una mascota es ti de Tasmanian Tiger con dinero o sea es un ser bastante deleznable es una mascota súper genérica pero que bueno ha triunfado porque ha triunfado pero como mascota es horror o sea es un puto horror es un animal infecto no sé para que luego digan que tal pero menos mal madre mía porque Clank Clank mola mucho pero Ratchet tío es un pues eso un tío de Tasmanian Tiger tío con armadura y casco en fin David ¿cómo lo has visto? ¿cómo lo has visto en general? muy bien hay un voy a decir que hay cierta aura de realidad en lo que dice Lázaro a mí me da la impresión de que a estos personajes se les está manteniendo vivos de una manera un tanto artificial yo no tengo tan claro que Insomniac no fuera capaz de haber hecho una nueva IP porque desde luego con la tecnología que tiene tras Ratchet saque el juego que saque lo peta y Ratchet lleva muchísimo tiempo lleva desde Play 2 lanzando juegos incluso ha tenido su propia película de animación y tengo cierta sensación de que no termina de despegar ahora bien todos los juegos de Insomniac tienen un diseño de armas buenísimos da igual que vaya en plan serio como Resistance o sea en plan coña como Ratchet y estoy seguro de que va a molar mucho y lo que se ve pues es Next Gen que a lo mejor a nosotros nos gustaría que la Next Gen fuera un juego más tétrico y oscuro y serio pero este este juego si se ve como ninguno que ya hemos visto hasta ahora eso de eso no hay duda no hay duda pero además de lejos ¿Faureal? yo es que solo puedo definir como que no me lo creo quiero decir que sí que es increíble el despliegue técnico pero es que no había visto así nada casi similar a a lo que está haciendo Insomniac y se nota que tienen detrás una buena morterada tienen más pasta para aburrir y los resultados pues los evidencian en el juego yo la la única duda que tengo es el el químico este del salto entre dimensiones si será una cosa muy puntual o si lo van a lo van a exprimir bastante la jugabilidad hombre no creo que sea algo muy de continuo porque ya se ha visto en el gameplay pero quiero ver como como lo introducen en el juego y como lo lo sacan adelante hombre en el gameplay lo que parece evidente es que va a haber muchos saltos dimensionales en el mismo escenario y luego alguno que te lleva a otra dimensión pero va a ser un poco teletransporte así pim pam pum sencillito y luego alguno gordo que vas a otro lado eso es eso lo has exagerado tengo a ver a mi me ha parecido acojonante todo lo que tiene que ser lo que tiene que ver con tecnología esperamos marca de la casa yo sigo pensando que en play 4 lo que hicieron era una cosa brutal diría que a la altura siendo diferente porque es más fácil crear este tipo de títulos que juegos como got of world por ejemplo más realistas de las topas 2 por supuesto y tal pero yo le metería por ahí para mi está a un nivel de tipo sushima una cosa así incluso por encima una cosa así y este ya es pues además lo que dice teoreal que se ve que sony les mete pasta ahí a las puertas para aburrir a mí es un juego que me gusta bastante este lo que he visto parece que hay más de plataformas de lo que había en el de play 4 lo cual a mí me congratula bastante y yo lo único que efectivamente que he hecho me da un poquito más de cosa pero que tampoco me parece mal es el tema de efectivamente de Ratchet & Clank a mí eso de que Clank mola el robot a mí parece igual de insulso que Ratchet o sea ni fun y fan no me parecen malos pero me parece una pareja muy así de hecho pensando en otras mascotas o personajes más o menos queridos de Sony para mí Jack and Duster le daban sopas con ondas pero vamos sopas con ondas sí pero el del primero luego cuando le pusieron cuando le pusieron armas y esas y malos y cuando se volvieron malos caca efectivamente eso tal pero te quiero decir yo estoy de acuerdo en el que podrían hacer algo perfectamente incluso compaginar oye saco un Ratchet & Clank y luego esta misma tecnología pero un poquito más seria con un rollo más o menos similar tampoco tendría que cambiar mucho en planteamiento y crear una IP nueva vamos yo creo que lo pueden hacer con la gorra y más con la pasta que meten ahí Sony y que además joder ya es propiedad suya entonces no sé pero vamos lo que es el juego en sí yo creo que es el juego vamos sí con Returnal que oye ya lo está jugando y está muy bien y tal pero vamos para mí Returnal no está para mí es un juego no sé a la altura de como decirlo de un muy buen juego de Playstation 4 pero tampoco me parece que sea una auténtica locura o sea para mí Tachetan Clank es superior o sea lo que quiero decir es que cuando se haga Tachetan Clank las notas que van a dar en gráfico se van a quedar cortas o sea a todas luces cortas no sé y luego si afinan el tema de lo que dice Aureal de viajar y tal y no lo convierten en un gimmick que hay asqueroso tipo o tipo Wiimote que lo tienen que hacer así porque sí yo creo que puedes quedarte en un juego bastante majete a ver cambiando el juego Lost Soul Aside a ver David este es más rarete ¿te mola? ¿no te mola? me ha parecido joder me he encontrado con un déjà vu como cuando comentamos aquel Monkey King que dijimos parece que los estudios de desarrollo chino han dado con una tecla de alcanzar un nivel técnico muy potente pero que después te deja un poco frío en cuanto al resto y en este caso me ha pasado lo mismo super de acuerdo podría pasar por un Devil May Cry por momentos en el combate y eso es cojonudo pero por otro lado me han parecido unos personajes genéricos y un juego en el que no he encontrado elementos diferenciales como para decir ah bueno este si me llama la atención y no estos otros 40 que he visto que son muy parecidos correcto si yo opino más o menos igual pero luego me me explayo un poco más Lazarín a ver me ha parecido me ha parecido el juego más sortera que he visto en toda mi vida me ha parecido o sea además es o sea lo que dice lo que dice David es un poco Devil May Cry por momentos pero ultra confuso el dragón ese que te habla se convierte en espada o sea hay un momento después del primer combate que se desplaza haciendo como skateboard sobre su espada o sea hay un momento que es Sonic Adventure o sea que empiezan a pasar cosas bajo los pies del personaje que de repente saca unas alas y hace así desaparece eso me parece una mierda tío me parece una mierda o sea como te he dicho antes este juego o sea los 15 minutos de gameplay que hay he aguantado 7 o sea lo he quitado y digo o sea es que no me dice nada en absoluto me parece una horterada pero increíble o sea sin ningún tipo de carisma y incluso las luchas que dice bueno tiene cosas buenas es un potaje de magias y de espadas volando y de una ensalada de mierdas tío que no sé al final en qué momento está jugando cuando no de repente sale volando se atacan en el aire pero la cámara hace pim pam pum o sea me parece una horterada y totalmente una mierda súper confusa y o sea es que no lo he aguantado o sea me parece y siendo un poco así con un poco de tacto me quedo con lo que ha dicho con lo que ha dicho David que que es un poco que al final yo creo que es un poco genérico y va a perder un poco la gracia ya veremos o sea que no te ha gustado ¿no? pues sí yo no sé si lo he dejado claro a ver Aureal pues yo no sé si esta nueva burbuja de juegos chinos está llena de algo sustancial o es todo humo porque sí esos juegos que de entrada las primeras o segundos de un trailer te llaman mucho la atención pero luego rascas un poquito y entre que ves que es genérico y confuso y que no está muy pulido porque por ejemplo lo que decía Lazaro cuando se desliza como Sonic se le va levantando el abrigo y no tiene vuelo está ahí tieso como si lo hubiesen puesto almidón y va ahí como como los flaps de un avión es una capa de plomo tío sí sí así que no sé habrá habrá que verlo suponiendo que que no llegue pero tampoco me quita el sueño el juego este a ver yo el problema principal que le veo a este juego es que al principio es que no sé si vosotros viste hace mil años os acordáis de la de la original le trae el original que este juego lo estaba si lo estaba haciendo un tío un tío claro yo me quedé diciendo no me lo puedo creer y era totalmente advierto y decía joven macho cuidado pues se ha ido a peor cuando lo ha comprado alguien no sé quién ha sido no sé si Sony estaba detrás o Beto sabe quién sí creo que sí ha ido a peor se ha convertido pues en un Devil May Cry pero de de hacendado tirando a Lidl por ahí anda sí eso venga venga hostes en entornos grandes totalmente insulso totalmente insulso y con los gompos que yo creo que ya hay un momento que no saben ni lo que están haciendo hay una cosa hay una cosa en el primer combate que le lanza como la espada girando y le va dando golpes al oponente y salta y le hace como otros ataques desde el aire entonces combina esas dos cosas y yo creo que es lo único que tiene un poco de gracia lo demás es como venga espadas hay explosiones y mierdas que no tienen ni pie ni cabeza sí 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 total sí 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 yo estoy de acuerdo con eso es un hack and slash un poco de aquella manera poco presupuesto yo creo en general a ver y para terminar el 12 minutes este que este ya es un poquito más particular y joder yo conozco de todo es un poco bipolar el juego a ver David muy rico me lo pareció cuando se vio por primera vez en E3 de Microsoft no entiendo por qué un juego con perspectiva cenital y los personajes tan alejados tiene la colaboración de tantos actores para las voces eso es algo que me sorprende pero me gusta mucho la historia me parece curioso me la estoy inventando porque evidentemente no lo he jugado pero bueno creo que sé por dónde van los tiros y tendrás que repetir una y otra vez el día hasta que no acabes matando a tu mujer y te detenga la policía o en fin te detengan pensando que eres el asesino parece que tira por ahí y me parece interesante dentro de que es un desarrollo indie y que a lo mejor es un juego que tiene dos horas de gameplay y después se acaba porque es peligroso hacer un juego sobre un bucle pero en principio me resulta muy llamativo a ver Aureal probaría un poco el orden Bueno es que de nuestros amigos de Anaturra Así que lo veo venga voy a ser un poquito más generoso lo veo curioso y lo veo bien para para un game pass de cogerle y darle una tardecita terminártelo y ya está ya otra cosa Ya Lazarin Yo estoy ahí con los dos de momento el rollo es que el planteamiento mola pero mola pues como mola en una peli o hace poco hace un par de semanas me vi Palm Springs que es un poco medio coña y tal y eso es el día de la marmota o sea es el mismo rollo y a mí ese concepto siempre me ha molado entonces bueno meterlo en un videojuego pues también tiene su gracia pero no o sea a nivel interactivo no sé qué coño vas a hacer o sea es que esto es como el juego ese del que hablábamos el otro día de que juegas solo sabes o sea que que me mola mucho pues eso los actores que van a poner las voces el planteamiento es súper original pero qué coño vas a hacer o sea qué vas a poder hacer qué opciones hay es una aventura es un es un puzzle es point and click qué coño es esto o sea que no sé yo me pongo en lo peor porque es de Ana Purna y me pongo en lo peor o sea es el sleeping simulator total yo a ver en un principio yo creo que nos atrae bastante a todos el tema general o sea lo que en un principio parece las opciones tal y cual pero no lo habéis mencionado yo lo tengo que decir el tema del loop este de tiempo en un principio me causa un rechazo y un asco aparte es igual tremendo además empieza a darme un poquito de miedo el tema de de la moda porque no es el primero ni va a ser el último ya empiezan a haber unos cuantos juegos que si el tiempo de una forma u otra o porque tiene muchas opciones es el de la marmota porque puedes avanzar porque puedes retroceder y hasta las pelotas estoy harto de eso además lo meten en todo juegos de puzzles en juegos de tipo narrativa en juegos de las típicas aventuras plataformeras en los juegos incluso de primera persona tal y cual yo estoy ahí estoy del tema del dupe y de todo esto del tiempo hasta las pelotas punto ya está incluyendo returnal que eso ya te digo otra vez lo mismo un poco repugnante en distintos estilos pero no me gusta que últimamente todos los juegos tienen que haber algo con el tema del tiempo y si empiezan a meter bucles y tía de la marmota que barato resulta programar últimamente chicos que es así de claro eso está claro una y otra vez cambio el mismo escenario vengo dos cosas tal y cual y ya está y a tirar y me puedo permitir el lujo como me sobra el dinerito porque es muy barato voy a contratar a gente para traer doblaje ¿contesta esa tu pregunta David o qué? ¿no? correcto pues ya está ya lo tienes como ya tenemos el tema actualidad ¿no? ¿qué te ha parecido David? rapidito ¿no? un par de horas por el amor de Dios sacadlo de aquí yo creo que os envío un mail con mi lista y que alguien me ponga un calcetín de marioneta y a tirar ¿no? pues oye eso estaría bien podemos poner la voz esa que se le pone a veces a Oriol ahí antes de entrar a grabar eso estaría ¿eh? del pitufo maquinero ya está ya estaría oye vamos a entrar ahí a saco con Konami ¿no? le damos muchos palos y hay que para no te digo para que no lo sepa porque yo creo que nos escucha nos da perfectamente pero hay que rememorar la historia de esta de Konami para que vean por qué le damos tantos palos a esta compañía que era yo lo he dicho mil veces a la altura de Nintendo Capcom en sus mejores momentos en su era gloriosa que para mí que hay gente que discute ¿eh? para mí hay gente hay gente que dice que la gloriosa de verdad fueron los 32 64 para mí fueron los 16 pero bueno para gusto los colores y como siempre vamos a empezar con un top que a ver que han hecho que estoy tiritando no sé si le ha dado tiempo a David a hacer nada que de hecho le voy a dejar al pobre para tercer lugar y vamos a empezar con venga Lazarín Aureal Martínez y yo que a mí me pisáis todo y ya está a ver Lazarín top primero top 10 de verdad o sea nuestro top favorito que por cierto no sé si lo he dicho sí ¿no? he dicho que es solo de 16 bits incluido hacia atrás solo de 16 bits hacia atrás y sin recreativas y sin recreativas eso es eso es un detalle importante ha habido que hacer algún cambio correcto en fin pero bueno bien y luego top 5 basura que eso es para el final sí es un clásico un clásico a ver yo con lo que he flipado es como no fui usuario de Mega Drive ni de NES en su día he flipado con los poquitos juegos que había de Konami o sea eran todos muy buenos pero al año en sus mejores años nos sacaba más de no sé es que no sé cómo decirlo pero eran todos buenísimos pero no había tantos que yo recordaba que eran que había muchísimos pero luego no había tantos pero que hablo así no sé te voy a hablar pero yo creo que en Mega Drive sacó una docena una cosa así más o menos en Super sacaría veintitantos mínimo en Super veintitantos y en NES y Game Boy había muchos eso sí ahí había muchos eso es pero bueno vamos a arrancar venga en el 10 Track and Field de NES hostia bien yo voy ahí buscándome de todo un poquito a punto de meterle es que es un es un juegaco a ver yo jugué sobre todo en la recreativa y me acuerdo una especie de Game & Watch que sacó Konami que era bueno que no era una maquinita para dos jugadores con los dos botones de correr y el salto y era un era un espectáculo era en color con retroiluminación y tal que esa tenía mi primo y tenía los botones desgastados de darle era muy 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 guay y en NES además creo que tenía o sea no solo era Track and Field yo creo que tenía también niveles de hiperespecuencia ports porque tenía también el tiro al plato y tal tenía un poco de todo así que muy guay jugué mucho esto con mi hermano pequeño para concretar más me encantaba para romper los mandos era esto era una maravilla no el de NES no se rompía ni a tiro bueno eso sí es verdad eso sí es verdad sí sí muy bien venga vamos a vamos al 9 aquí no estaba seguro si era si era uno u otro pero bueno me he decantado por Gikyo Oshaberi Parodius de Super Nintendo que era uno de los últimos que salieron y que era una maravilla que tenía chorro cientos mil personajes era súper cachondo y se movía increíble o sea para ser un juego de Super Nintendo era un shooter muy 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 guay sí sí además aparecían doscientos mil sprites en pantalla sí 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 era una locura eso era un festival de explosiones había las organizaciones habituales de los shooters de Konami porque es la marca de la casa sí pero eso salvo en Twinbee salvo en Twinbee yo creo que iba bastante más fluido sí pero yo creo que era más simplón ¿no? sí puede ser también sí no había tanta carga sí claro es que estaba yo estaba entre el Gikyo Shaberi Parodius y el Gokuyo Parodius que creo que era el anterior a este es que salieron en Super salieron como cuatro o algo así tres era el Nonsense Fantastic si no recuerdo mal no salieron cuatro mínimo porque estaba el Parodius el Sexy Parodius Gokuyo Parodius Gikyo Shaberi Parodius y yo creo que a lo mejor había alguno más yo creo que después del Parodius salió Sexy Parodius y luego lo demás puede ser no tendría que mirar tres fijos pero les tengo bueno no no cuatro cuatro mínimo en fin luego tengo que meter he tenido que hacer algún cambio porque ya había metido alguna recreativa y hemos tenido que cambiar pero aquí he metido el Drácula Kid de Game Boy que era una cosa muy loca muy loca con un poco rebuscado eso super rebuscado si buscas el aplauso del público decir este controla mucho muy bien este lo había en NES y en NES era muy bueno pero yo el de NES ni lo oí este si lo tenía así que puedo hablar con con propiedad de él era pues eso era una coña de Castlevania con un con un Drácula pequeñico y tenía nada que ver sí era una sí era una cosa un poco rara pero tenía una banda sonora genial pues como todo lo de Konami pero es que era bastante más controlable el salto que en los Castlevania que la inercia que siempre ha tenido que era característica de la saga un poco así de aquella manera eso es verdad pero este era más más controlable sí sí así que nada pues eso un Castlevania de coña y ya está en el 6 tengo que meter Batman Returns de Super Nintendo que me pareció me impactó o sea yo recuerdo además que lo lo alquilé en una tienda de Aluche que era de los primeros sitios donde se alquilaba un juego de Super Nintendo en su día de importación y y flipé o sea flipé en colores o sea es un juego que es que en aquellos tiempos en Super Nintendo no había nada igual es que no había nada igual a nivel técnico jugabilidad era una maravilla era un final fight básicamente en el que ibas tú solo ahí dando castañas y era una maravilla por cierto ¿ese era el 6 o el 7? este era el 6 ¿y el 7? el 7 el Castlevania ah no perdón claro me salta me salta el 7 que lo tengo aquí en una ventana pequeñica ojo es que esta controla todo cuidado claro no me extraña decía yo digo joder no sale el vídeo como que cabrón control cabrón soy yo que soy idiota soy idiota en fin el 7 en el 7 Castlevania 2 de Game Boy que fue de los pocos Castlevanias que me juegan Game Boy pero este me lo me lo jugué entero y me gustó mucho 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 igual la banda sonora una una locura y más para ser de Game Boy sí sí por eso y además que tenías podías elegir nivel y hacerlo en el orden que quisieras y tenía cosas bastante guays y era de lo pues de lo estuve jugando hace poco de hecho y me quedé bastante flipado de decir sí 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 es que es un es un juegazo está muy muy bien bueno la animación del protagonista es un poco así de Simon porque era Simon's Revenge pero vamos tiene las animaciones de Castlevania siempre ha sido un poco así tiene tres fotogramas el neutral el de un paso para adelante María y el de un paso para atrás básicamente pero bueno hasta ahí le voy a criticar en el super las animaciones eran más o menos lo mismo y la de los enemigos sí un poco sí un poco sí las animaciones que tenían los enemigos es que hacían así y se movían pero a nivel de la animación en fin bueno del Batman vuelve ya hemos hablado aunque no lo hayamos visto es una pena porque es un juego muy bonito ha sido culpa mía lo siento buscarlo en YouTube en fin contra en el 5 el contra de NES que lógicamente aquí tenía el de recreativa pero bueno tampoco había tanta diferencia además el de NES era un poquito como más más complejo no era más difícil pero sí era más complejo era un poquito más largo tenía alguna cosita más y y lo de poder jugar a esto a dobles en su día en casa era una locura era un un juegazo espectacular ¿a ti te parecía muy difícil como a mí? es que hay gente que dice que no era tan difícil y dije hombre no te digo que sea imposible había juegos más chungos en NES había juegos imposibles casi todos no a mí no me parecía especialmente difícil no sé a lo mejor yo conocía bien la máquina había jugado mucho no sé no sé era un poco aprenderte un poco los niveles y saber por dónde aparecían los enemigos y tal no sé no lo recuerdo como una de las de las pesadillas de NES que había que había unas cuantas en NES había unas cuantas sí 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 después tengo aquí en el número 4 el contra 3 probotector como lo queráis llamar sí super probotector ¿no? sí sí super probotector que sigue siendo pues del género de lo mejor que se ha hecho en la vida a mí me sigue sorprendiendo el hecho de que saliera Super Nintendo y en el primer año salieron juegos como este como el Castlevania sí que es como pero tío es que no tenía ningún sentido tío o sea no me extraña que luego la consola pues funcionará como funcionó pero es que si en el primer año tienes 4, 5, 8, 10 títulos como este que además es que no o sea luego no ha salido nada mejor que esto o sea si quieres un juego de este rollo no hay nada mejor o sea que no sé pero bueno ya sé lo que pienso de Super sí, sí, sí parece una cosa escandalosa desde el día desde el día 1 básicamente sí, sí básicamente sí, sí así que nada Run and Gun para la colección y de los mejores en el 3 tengo que quedarme con Sunset Riders que ya muy arriba a mí Sunset Riders me flipa o sea me encanta es de mis juegos preferidos de Super sin duda y de recreativa también me parece me parece una maravilla Sunset Riders además que la versión de Super Nintendo era muy muy buena tiene una banda sonora cojonuda y y era o sea era prácticamente igual que la máquina a mí me me encantó y lo jugué mucho 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 o sea tuve una temporada que tenía ahí 4 o 5 juegos de Super que los que los requemé estaba este estaba el Capitán Comando y no sé cuál más ya bueno el de las Tortugas number one fijo no te lo quita ni Dios no te lo quita ni Dios a ver en el en el 2 he metido el International Superstar Soccer Deluxe porque porque nos dio muchas alegrías y mucha mucho vicio en compañía y y nos y nos mostró una forma de ver los juegos de fútbol que no habíamos visto en la vida y flipamos en colores y fue el inicio de de una revolución loquísima te puedes creer que hay gente que todavía defiende que era mejor el FIFA en aquel tiempo sí sí que era mejor el FIFA de Megadrive no sé cuál que este vale pues en aquel tiempo el FIFA no le llegaba ni al taco de una bota de los jugadores de International Superstar Soccer esto era una maravilla lo mires como lo mires o sea era era espectacular es lo que te digo era el inicio de una nueva forma de hacer juegos de deporte o sea lo tengo clarísimo y es eso y era la evolución luego de Pro Evolution Soccer y demás así que nada y por último que lógicamente no he metido Castlevania 4 porque le vais a meter vosotros tres fácilmente he hecho varias cosas de esas he de decir pero bueno pues yo yo lo tenía ahí he dicho mira no voy a poner las tortugas ninja de Super Nintendo que yo creo que además quizá si lo pienso bien no es el mejor juego de Konami que que había pero si es verdad que es el que más veces me ha acabado pero con mucha diferencia y hace relativamente relativamente poco lo hablamos que me lo había terminado hacía un par de meses o algo así que me lo estuve jugando y me lo jugué entero así que así que tiene que estar ahí en el primer puesto muy bien hombre por cierto ha visto es que mi memoria es bastante buena para lo que quiero para el resto es una auténtica basura nos apunta Control que a su vez nos han dicho en el chat que es para corregir una chorradita Parodius Sexy Parodius solo salió PSX Saturn yo sabía que estaba y yo dije es que yo creo que en Super no salió pero me has hecho dudar yo contaba con que Sexy Parodius era anterior a Oshaberi y a y al otro y a Gokuyo terminó saliendo pero bueno que es una chorrada es que son muchos tío yo juraría que eran tres pero tampoco lo tengo muy claro yo juraría que salieron solo tres entre comillas que ya está bien pero bueno oye buena lista me ha gustado concesiones ahí para texto que yo también he hecho alguna cosa así se ha dejado huequitos más o menos a ver Aureal pues a ver empiezo con uno que ha mencionado Lázaro con Gikyo Sabero y Parodius que salió cuando ya la consola Super Nintendo estaba a punto de despedirse y es un despiporre técnico lo que hay no yo solo a nivel visual sino de la música es alucinante las voces que tiene y de los que de los que he probado de Parodius fue el que el que más me me atrapó de todos que un sentido del humor bastante en mi línea Sí correcto efectivamente Voy al número 9 No, no, no venga expláate No, simplemente que más quisieras pero bueno continúa La policía del humor una vez más sacando refugías No pasa ni una que calidad no se me escapa nada de eso Dale, dale sigue con tu mierda Has empezado bien sorprendentemente Gracias por perdonarme la vida En el número 9 Zombie Save My Neighbor con su rollo No podía faltar Madre mía Yo creo que vas a meter más arriba más arriba Zombies y tal Mega Drive por supuesto Esto de todas maneras o sea yo lo iba a haber metido en el top mierda pero no lo he metido porque lo hizo LucasArts y dije tampoco le vamos a dar el mérito de la basura a Konami así que no lo he metido pero vamos ¿En serio te gustaba esto? Joder si esto es un vamos es que no has visto el nivel técnico que tiene que está hecho vamos En el jardín que podías saltar de un sitio a otro en una cama elástica eso ya le tienes comprado ahí a Oreal Los turistas de noche se convertían en hombres lobo pues ya ¿Para qué quieren más? He hecho esta sorpresa Muy bien Yo no he dudado es más me ha sorprendido que no esté más arriba pero bueno continúa Voy al 8 con Rocket Knight Adventus que es uno de mis juegos favoritos de Mega Drive con un personaje un protagonista lleno de carisma para mí al menos y que se salió un poquito a la norma de las plataformas de la época con el rollo de añadirle los distintos estilos de juegos la variedad y el jetpack que llevaba la zarigüeya esta Sí Muy de este gran juego era muy de Mega Drive este juego Mega Drive tenía varios de este estilo la verdad y bastante buenos en general era muy de Mega Drive este juego o sea plataformas pero no tan no tan saltitos o sea con y el personaje el diseño lo hizo el mismo que el de Ratchet hasta el punto de corregir el hecho de carisma pues es más carisma que con el que ha hecho para mí no pero bueno para mí no tiene no tiene ninguna gracia el personaje es que no perdonáis una una zarigüeya con un jetpack y una espada y armadura de caballero y no no tiene bastante carisma le falta solo una falda de folclórica para tenerlo todo absolutamente madre mía te van a poner a ti a diseñar una mascota a ver que sale ya verás pero bueno el juego muy bien dale dale sigue bien sigo con Tartals in Time que ya lo habéis mencionado que era para mí era una maravilla porque era tener la recreativa en casa prácticamente y además que en cierto modo lo ampliaba con el nivel este adicional que metió y el resto de los cambios de los jefes de los cosas estas de Reder que no estaban en el arcade así que lo disfruté como como pocos juegos de aquella época y cuidado con cuidado con el Hyperstone Haste este de de Megadrive que ese me gustó menos por las tijeras a mí me a mí me o sea yo lo jugué yo no tenía Megadrive pero mis primas sí y yo yo de vez en cuando llamaba a mi tía y decía oye si me adquiero un juego puedo ir a jugar y me acuerdo que este juego me lo acabé en casa de mis primas tío me lo acabé y y lo he estado viendo hace un rato sí y joder sonaba muy bien para ser Megadrive y se movía muy guay y tenía un montón de enemigos en pantalla y era bastante guay no no era un poco el segundo sí sí eso estaba claro pero yo lo recordaba mucho peor a como realmente era estaba bastante guay estaba bastante bien correcto por cierto he de decir que me ha sorprendido que no ha metido en tu lista Lazarine el Tournament Fighters de las Tortugas pues la verdad es que estaba a punto de hacerlo pero no sé o si vais a meter conmigo seguro bueno es un muy buen juego de lucha eso es verdad es bastante bueno mejores en mi opinión pero bueno a ver sí que te interrumpo venga va estás concentrado o al menos no me he metido contigo así que sigue no de momento ya llegará sí correcto sigo con uno que no podía faltar Super Castlevania 4 por supuesto que es una sensación en cierto modo similar a la que me transmitía Tartus in Time porque yo no cuando lo estuve jugando no tenía todavía Super Nintendo la tenía un colega y se me quedaba me quedaba ojo y platico con el juego y además que fue el que más me familiarizó con esta saga de entrada luego ya empecé a bucear un poquito más y creo que es un imprescindible es que este de entrada era muy bueno porque comparado con los de NES es que los de NES eran bastante jodidos la cosa que hay que decir eran bastante putos pero este ya con el tema del látigo la movilidad del personaje era otra las diagonales y demás no sé a mí me pareció impresionante luego le daré a ver continúa va sorprendentemente bien cuidado voy a seguir con con un doblete del mismo superhéroe con trampa trampa de superhéroe que trampa que trampa si son dos juegos ah bien 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 creo que eran dos en el mismo lado bien 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 uno que ha mencionado a Lázaro que es Batman Returns que por entonces yo bueno siempre he sido un un fan de todo lo que sea los superhéroes los cómics me aferraba a las pelis de Tim Burton que el tiempo no las ha tratado muy allá pero bueno era Batman y con los juegos lo mismo estaba jugando es que tenía lo mejor de ambas cosas era la película y era al mismo tiempo era un Final Fight y muy bueno de lo mejor muy bueno y menuda banda sonora que tenía también con el cuidadín a mi me parecía brutal me parecía una máquina recreativa incluso más incluso fíjate lo diría más que las tortugas ninja más recreativa tenía como más detallito pero era como más tenía ahí como más tiki tiki yo creo tenía una endemia de payasos que no paraban de aparecer era el único enemigo en distintas variantes payaso motorista payaso cabezón payaso larga la verdad es que nunca había caído pero es verdad ya está no hay problema bien son payasos hay que darles hostias pues por su condición y ya estaría y ya estaría a ver siguiente pues sigo con otro Batman The Adventures of Batman and Robin que el título es un poco engañoso porque Robin aparecía un par de segundos y para darte un poco la turra pero por entonces también estaba flipada con la serie de animación en la que se basaba y este juego se valieron más juegos sobre la serie por aquella época también de Konami para Mega CD y Mega Drive pero a mi parecer no tenían que ver con este este era mucho más ambicioso metía todos los gaches del personaje tenía un desarrollo muy variado también era un portento visual sacaba las animaciones eran brutales eran brutales en su día es que a lo mejor la gente si luego lo ve no lo valora pero es que las animaciones que tenía estos juegan los sprites eran un poco más pequeñitos sí eran más pequeñines pero vamos a cambio eran unas animaciones impresionantes y un colorido bueno colorido muy de muy de Konami la verdad sí y también sacaba partido del modo 7 tenía la fase esta de la pelea con Joker en la montaña rusa a un portento también así que creo que no podía faltar en esta lista y vamos ya con los tres últimos ¿no? sí Metal Gear de MSX no podía no podía faltar tampoco yo a este juego me acerqué pensando que iba a ser cuando fue muchísimo antes del boom de esta saga iba a ser un poquito esperaba un rollo contra o algo similar y me encontré una propuesta mucho más ambiciosa que introducía un sistema de sigilo que yo no había visto en otro juego hasta entonces todos los usos de los distintos dispositivos las armas la música me pareció otra pasada este juego estaba adelantado su tiempo yo no le he metido de hecho porque no le jugué lo suficiente le jugué muy poco en su día entonces no me ha parecido justo meterlo por eso y Solid Snake de MSX2 podríamos haberlo metido porque yo lo hubiera metido sí pues nada se queda ahí como como top del ranking espiritual sí no a ver es que para mí me ha costado hacer la criba porque es que Konami es que era todo bueno prácticamente es que era tremendo pero bueno esto está bien tirado dale Oreal sí y tan solo añadir que me parece increíble que no sé cuántos años tenía Kojima cuando hizo esto si 23 24 así tenía 42 ya ya estaba haciendo ese selfie no he cambiado no he cambiado nada el jodido haciendo fotos a la comida bueno es que también luego todas estas cosas de Metal Gear luego las ha seguido metiendo en el resto de los juegos por darle una pullita correcto muchas cosas las ha seguido manteniendo sí reciclando sí no salimos de Kojima porque el segundo puesto es para Snatcher que lo comentaba cuando hablamos de los juegos de Mega CD también lo asocio mucho a Mega CD en el sentido de que era la primera vez que veía un juego de estas características una aventura gráfica de este estilo y quizás lo que más me enganchó es que iba un poquito más allá que el resto de títulos de la época en cuanto a temas más adultos un poquito más osado y eso que nos llegó la versión un poquito censurada un poquito bastante correcto sí sí pero bueno hemos hablado de él muchas veces y es un juego raro da igual yo voy a hablarlo otra vez otro poquito no te preocupes número uno el número uno un poquito de controversia venga pero tenía que ser para mi favorito que es Castlevania de Netflix no se venía de venir os jodéis madre mía chaval es más lo he dicho solo por joder no 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 al contrario de mis favoritos de la saga me atrevo a decir bueno de la propia lista su posición en la lista de la evidencia que me gusta más que el Supercast Castlevania 4 madre mía es que bueno es que no puede ser no puede ser no es que sabes que pasa yo el Supercast Castlevania luego lo he jugado ya cuando cuando fui mayor pero este fue ya yo tenía la Mega Drive ya lo pude disfrutar un Castlevania en condiciones en mi casa y claro me enganchó cosa mala me sorprendió mucho algunos de los efectos visuales que tenía para algunos jefes porque no porque tú no tenía Super Nintendo porque no tenía Super Nintendo le agarraba un clavo ardiendo y por joder a Sergio diré que yo lo jugaba con el segoviano que calidad el segoviano que pensaba que era una chica por arte de portada luego me rompió el corazón al saber que era un señor pero era mi personaje favorito de este título claro de largo claro que sí es que era ridículo el diseño si lo piensas un poco era un poco ridículo pero bueno que sepa a ver a ver a mí me parece que es un muy buen juego claro que sí pero es que en Castlevania de 8 y 16 bits te diría que es de los peores por no decirte peores Castlevania 3 era mejor en Game Boy teniendo en cuenta que Game Boy era mejor bueno 4G ni lo menciono y entre el Vampire Skies y tal es que yo me quedo con el Vampire Skies también yo estoy ahí con yo estoy ahí con Martínez pero vamos siendo buen juego que también te pega el Vampire Skies podía ser lo que quisiera después del del primer minuto con la con la música esa que en Mega CD que en Mega CD está grabado pero pero que decías hostia que la Super Nintendo está generando en tiempo real esto que como 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 el fundido el fundido aquel que tenía el horizonte así en las llamas y el principio con la guitarra en el bajo o lo que fuera ese primer minuto dices bueno ya el juego puede ser una puta mierda que me da igual que ya con esto me lo han vendido para siempre correcto en fin bueno ibas bastante bien luego la has cagado como siempre pero bueno muy bien a ver Martínez dale vale pues lo primero que tengo que decir es que he cambiado mis listas porque claro al principio tenían recreativas y ahora he puesto un nuevo top 1 en los de ponzoña para compensar el error de a la villa no sé qué juego será bueno listo esto número 10 yo te apoyo un montón muy bien no sé no sé qué versión poner porque este en realidad iba a ser una recreativa pero como me habéis jodido el número 10 combat school que venía a tomar lo mejor de los track and field y además añadía niveles de disparo añadía en los que había puntería añadía el combate uno contra el uno contra el instructor y tenías también el nivel final en el que ibas avanzando la misión de la embajada que era una dificultad extrema pero si te daba la sensación de joder que completo que entrenamiento más guay he hecho y no sé qué y a pantalla partida en competitivo molaba muchísimo joder cómo te pega este juego total joder tío parece que tú eras el diseñador tío me cago en la puta es un poco mi mierda sí sí correcto número 9 Axel Eye menos mal tío a quien la ha metido que digo estos sinvergüenzas no le van a meter yo sabía yo sabía que lo ibas a meter por ahí tampoco lo he metido más mejor que estos era o sea te volaba la cabeza en los niveles de modo 7 pero a mí me gustaban mucho más los de desarrollo lateral me parecían más jugables y ya la ha cao porque los de modo 7 tenían sobre todo los niveles con ataque de área circular tenían algunos disparos cuya esquiva era totalmente aleatoria discrepo pero bueno pero bueno muy bien número 8 he metido Metal Gear de MSX adelantando que no lo jugué en MSX lo jugué después cuando sacaron los recopilatorios para Play 2 creo que fue y claro pues no era lo mismo y como ya venía de haber jugado Metal Gear Solid todo lo revolucionario del momento era menos lógicamente reconocible pero me sigue pareciendo un juego de la leche para su tiempo es impresionante es impresionante el juego este para su tiempo es una cosa de loco es brutal yo jugué el 2 después de jugarme el de Play el Metal Gear Solid y flipé porque era prácticamente lo mismo pero en 2D todo lo que pensé que Metal Gear Solid había introducido en el mundo en el mundo de los videojuegos el sigilo el uso de no sé qué objeto tal y cual este tenía más cosas y fue como 15 años antes o algo así una locura no, no 15 no pero 10 fácil 8 o 10 yo flipé y o sea pensé que en aquellos tiempos no se podían hacer juegos tan complicados ni tan originales y flipé me parecía increíble correcto muy bien venga vamos allá número 7 lo he dicho bien no sé si es el 7 correctamente bueno International Superstar Soccer Deluxe yo venía de haber flipado mucho con Super Soccer no entré con FIFA por la perspectiva así como un poco isométrica un poco bastante sin embargo este juego sí que ofrecía la profundidad del campo pero era un juego de desarrollo lateral y jugaba es un juego al que jugaba mucho en multijugador yo no soy de jugarme juegos de fútbol contra la máquina pero contra mi hermano mis amigos puedo haber echado todas las olas del universo y si me parecía o sea me parecía una evolución de la leche técnicamente en fin pero si es que las proporciones que tenía en el campo las animaciones de los jugadores y tal era no sé para mí es que estaba año en luz del FIFA pero año en luz que fueron que eran muchísimo mejor en todo además en todo sinceramente o sea para mí la clave está en que sea divertido de jugar y tenga más profundidad de eso se amaba igual los equipos que tuvieran y tal pero originalmente era Perfect Eleven el primero y Fighting Eleven el deluxe los japoneses eran Perfect Eleven y luego Fighting Eleven eso hay que una nota curiosa para que lo sepáis que luego ya Winning Eleven se quedó ahí y ya fueron poniendo ahí dos, tres, cuatro, cinco en el número seis Sunset Riders me gustaba pero de alguna extraña manera prefería un beat'em up normal de pegarse que este de ir disparando me hacía gracia el mexicano con su poncho rosa y lo tenía un amigo pero yo nunca tuve Sunset Riders en Super Nintendo yo estoy contigo a mi me gustaba pero no me gustaba tanto tanto o sea de hecho de Konami hay borrachos los dos no, no, no a ver te digo a mi me gustaba mucho pero es que como Konami tenía tantas cosas o sea para mi no puede competir Sunset Riders con ningún Castlevania no puede nada que hacer por concepto con Batman no puedo competir por concepto lógicamente porque es un arcade es un arcade es una conversión de una recreativa y lógicamente el desarrollo de una recreativa no va a ser un arcade en Castlevania una recreativa para que me entiendas que es la grandeza que tiene Konami que un juegazo como este me gusta pero es que no están para mi ni en el top 20 estaría ojo fíjate lo que estoy diciendo si, si, si es así bueno sigue, continúa un puesto por encima había puesto Parodius pero como ya ha aparecido muchas veces pues pongo Gradius 3 bien que viene a ser lo mismo con otra nave si, bueno tampoco será pero si más serio correcto porque inicialmente había puesto Salamander pero lo jugué en la recreativa y como Sergio ha impuesto su dictadura tarde pues lo he tenido que cambiar correcto muy bien venga ya el número 4 Snatcher que además a mí me gusta mucho más que Polisnaut que es un juego similar en muchos aspectos y posterior y más cuidado técnicamente pero yo que sé sí me gusta mucho más sé que el sistema de disparo de Polisnaut es más vamos a decir más arcade dentro de uno pero la historia me gusta mucho más la de es más Blade Runner directamente y en su momento sí que lo vi y sí que me flipó en casa de un compañero de mi hermano de clase ni siquiera era amigo mío pero bueno ahora vale aprovecho para decir que nos estamos metiendo contigo Sergio en el chat porque eres incapaz de meter Sunset Raiders ni en un top 20 eres correcto pero no el caso es que no es porque sea malo de hecho me parece un juego muy bueno te diría que para mí es un juego de 8 8 y medio perfectamente pero es que para mí con mis gustos personales solo Batman todo lo que saco de Batman taca taca las tortugas ninja taca taca los que hacer varias todas las sagas en general taca taca entonces lo tiene complicado entrar es por eso claro si añades Snatcher Probotector es que es muy chungo es muy chungo entrar pero no por que sea malo juego es que es así es lo que hay bueno que me da igual continúa número 3 ya que lo mencionas Super Probotector The Alien Wars me parecía como la mega superproducción por la variedad de niveles por el meter el nivel en moto y el nivel colgando los misiles el enemigo gigantesco que llamábamos el Terminator era el nombre no oficial estaba claro llevar las dos armas a la vez que también me parecía flipante y el justo nada más empezar el bombardero que venía hacia la pantalla en modo 7 y dejaba todo ardiendo era flipante luego había otras cosas que me caían y me caía gordo la cara de los perros esos perros humanizados que estaban holisteando en la basura y salían asquerosos a mí me demoraban bastante pero bueno era un detalle mínimo y también recuerdo bastante fliparme con los niveles pares no sé si eran el 2 y el 4 en modo 7 en perspectiva aérea que verá eso a pantalla partida sí a ver no ha dejado de ser una excusa una excusa barata para meter el modo 7 y decir mira esto solo lo podemos hacer nosotros porque luego era un poco un poco flojeras pero aportaba variedad yo estoy de acuerdo a mí me gustaba eso sí pero pero joder si es macho que hay de este juego macho era camaleón y cogera este juego era muy bueno o sea muy muy bueno correcto en el número 2 tartel sin time porque apareció muy pronto en la vida de super nintendo y porque tenía el multijugador sobre todo si no me hubiera quedado con final fight pero es que cuando este juego aparecía y podías jugar 2 era mind blowing sí total y ya está en el primer puesto como es evidente y ya he dicho está en este programa supercast elvania 4 que es mi favorito incluso por encima de symphony of the night y gaitas así correcto me sigue pareciendo rotundísimo a día de hoy casi impecable si no fuera por algún salto un poco tramposo y tal es que creo que que ha envejecido perfectamente o sea ni siquiera se puede decir que haya envejecido que podría ser un juego de hoy con todo lo que se ha aprendido y sigue estando equilibradísimo música cojonuda enemigos finales y como he dicho antes creo que el látigo por fin era un elemento que se aprovechaba el poder tirar diagonales o poderlo dejar muerto pues le daba vidilla para protegerte de las mierdas volantes y tal correcto muy bien y ya está ahí están los 10 pues he de decir que tu lista se parece sospechosamente a la mía pero mucho sobre todo la parte final es un calco pero bueno antes de que vayas con el así no me crujes así no me crujes más pues alguna te ha caído igual como a todos que tengo que decir una cosa que tengo unos colegas por otro grupo de whatsapp y tal que son unos flipados de megadrive pero unos flipados de dar por por verdad pues un youtuber que se mete a saco con super nintendo y dice que no era para tanto y no sé qué y yo estaba viendo alguna cosa claro que que bueno que es eso que lo decían y yo decía joder y me he puesto a ver cosas de megadrive y he dicho joder pues tampoco había tanta diferencia y estoy viendo según estáis hablando de los juegos de konami tío estoy viendo los vídeos y estoy diciendo coño donde iba a parar tío no me jodas ahora se lo diré a estos porque son unos flipados o sea se ponen ahí con youtubers que son ultra ultra fans de megadrive diciendo el modo 7 no era para tanto voy a poner ahí comparativas de mierda que se inventan pero vamos a ver que había había ahí como dos tres años de desarrollo de diferencia que se notaban que se notaban a ver a mí no me jodas para empezar eso no lo puedo dejar pasar para empezar lo dice alguien que soy muy sequero yo creo que lo tengo soy más nintendero pero soy muy sequero megadrive era una consola cojonuda cuando se la programaba de manera exclusiva para ella como algo que hacía treasure o sea lo que hacía treasure en megadrive era impresionante a la altura que los juegos de super nintendo luego había por ejemplo temas de shooters con el tema de la a ver con super se meten mucho con el tema de la cpu que era muy lenta tal entonces ralentizaba mentira depende de primera sí pero tú te metes por ejemplo te coges el rendering ranger el r2 las fases de shooter y se meaban encima pero es que se meaban encima de todo o sea no había no había tanta cantidad de sprites en pantalla ningún juego de megadrive sin que hubiera ralentizaciones que en ese juego lo que pasa es que claro estamos hablando de juegos tal con ambien ralentizaciones o parpadeos o parpadeos cuando te pasabas del número de sprites en pantalla empezaban a desaparecer de sitios aparecían lo que pasa es que parece que en megadrive también habrá ralentizaciones y claro lo que pasa es que a ver megadrive era una consola que era más antigua para empezar y luego todo el tema del sonido que era incontestable o sea que no había por donde que en juegos deportivos sobre todo electrónicas programaba mejor para megadrive que para super sí es un hecho o sea los fifa todos estos eran un poquito mejores en megadrive los madden es que eran mejores claramente ahora es lo de siempre tú coges la pila de juegos de megadrive top y la pila de juegos de super nintendo top es que en super nintendo y no sé cuántos juegos top había es que era uno detrás de otro sí es verdad es así pero bueno oye luego para gusto los colores pero hay cosas que son indefendibles es así sobre todo el tema es que no había mucha diferencia en eso pero bueno volviendo al tema top 10 primero voy a poner una lista que si no se me voy a dejar alguno Castlevania 3 de Ness que he visto poco Ness por ahí lanzando Castlevania 3 de Ness que para quien no lo conozca aparte de ser bastante chungo y demás el salto técnico que dio en comparación con el 1 y con el 2 que evidentemente el Castlevania 3 salió en la época más o menos final de la consola de 8 bits era impresionante hasta el punto de que para mí es relativamente comparable entre comillas a lo que supuso Super Mario Bros 3 y ya es decir o sea era una auténtica burrada o sea de hecho o sea cualquiera que lo pueda ver estaba más cerca de ser un juego para mí de 16 bits que de 8 entre comillas quitando el tema Sony y demás a mí me parecía una auténtica locura a ver número 9 también de Ness el Blade of Steel que no sé si lo sonará que es un juego este de arcade de hockey y lo dice alguien a mí el hockey no me gusta nada o sea no le entiendo demasiado y tal no le sigo pues a mí ese juego me encantó o sea me encantaba le tenía le jugaba le requemé en la Ness o sea me encantaba sobre todo las peleas me encantaban las peleas las peleas que salían que salían como a pantalla completa los personajes puede ser cambiaba la perspectiva cambiaba la perspectiva si empezabas ahí a pelearte me gustaba mucho eso sí me gustaba mucho eso y me parecía muy satisfactorio marcar goles como en fútbol o sea me parecía ultra satisfactorio y era un poco era un poco la fórmula del double dribble también ¿no? eran muy parecidos era el mismo rollo ¿no? a nivel técnico y tal lógicamente uno era hockey y otro era baloncesto pero a nivel técnico eran un poco de la misma escuela ¿no? sí, sí, sí lo que pasa es que no sé muy bien por qué a mi el baloncesto me gusta bastante más que el hockey sin embargo el double dribble de hecho está más cerca de ser un poco un poco puffo que otra cosa pero bueno no te voy a ver los hostiles que me encantó me gustó mucho a ver número 8 el ISS DILAX que está un poquito abajo le podría haber metido un poquito más arriba pero bueno ahí está bien más que nada porque jugaba sobre todo en multijugador solo jugaba en multijugador yo jamás yo creo que no llega a jugar en un solo partido al ISS ni al normal ni al DILAX en yo te digo en solitario pues esto lo hemos hablado en el chat el DILAX era el que tenía el modo escenario aquel que te plantaban sacando un córner el minuto 80 perdiendo de un gol y tenías que remontar esas cosas que eso era súper divertido eso era una maravilla sí, sí, pero yo este juego solo le entendía jugando a dobles o sea, me parecía increíble a mí este juego me gustó muchísimo o sea era el juego de fútbol que estaba esperando de hecho otra sensación que tuve con este juego fue tener es que tengo una recreativa exclusiva porque no está para recreativas en mi casa de fútbol que además no le hubiera cambiado por ningún otro juego de recreativa de fútbol y mira que había y que me gustaba mucho por ninguno y me daba exactamente igual lo de los nombres porque al final como están los jugadores top personalizados con la calva o con la melena o con no sé qué la palabra es suficiente a ver, número 7 quizá me he venido un poco arriba pero bueno me da igual el Konami Crazy Races o el YYR no, como coño le quería llamar muy bueno me pareció cojonudo de hecho lo he dicho una vez me parecía mejor incluso que el Mario Kart de Game Boy Advance o sea, lo digo así de claro buenísimo o sea, muy equilibrado la banda sonora tremenda el control era magnífico muy buen diseño pero aquí, oye aquí esto es un poco trampa un poco trampa esto salió en el 98 sí, pero sí, pero es un poco trampa pero a ver os lo dije que Game Boy y Game Boy Advance valía eso lo dije no, Game Boy Advance no Game Boy Advance no puede valer porque eso está ya en la época de los 32 bits prácticamente no puede valer está igual ahí está la que nos caería a nosotros por una trampa yo os lo avisé lo que pasa es que no leí bien tío no leí bien os dije que con solas Game Boy Advance claro, claro es correcto bueno, es que no sabéis leer a ver en el sexto Nemesis o Gradius pero Nemesis yo le conocía así Nemesis que es la versión de MSX de Gradius que me pareció glorioso yo no lo tuve el MSX pero tenía un vecino mío que estaba prácticamente todo el rato en su casa y demás y me parecía acojonante ese juego o sea, me parecía increíble o sea, todo el tema de las armas cómo lo potenciabas la banda sonora cómo sonaban los lásers me encantaba cómo sonaban los lásers y demás joder al principio del todo cuando aparece el tema ese de la lluvia del volcán y tal me parecía increíble y ya cuando cogía las options estas que eran las bolitas que te rodeaban bueno, ahora una auténtica una auténtica locura claro, yo por aquel entonces tenía el espectro entonces te puedes imaginar la diferencia que había de una a otra es que había años luz al menos en mi opinión ¿asimilasteis desde el principio lo de las cabezas de Pascua? no, no a mí es que es algo que no, no porque es algo que nunca entendía dije porque en un juego del espacio de repente te ponen esto que está en la tierra y la verdad están jugando conmigo sí correcto había como un universo paralelo ahí de Konami en el que pues estaban el pingüino del Penguin Adventure este las cabezas los Moais hay unas cosas ahí de Konami que son como Dean que puede tener cualquier sitio donde le salga del culo y vale y todo vale sí, sí es muy de Konami eso, sí es así es así a ver en el quinto The Legend of the Mystical Ninja tenía que caer de Super Nintendo muy rico y no le he metido más arriba porque poco gafafastismo y porque además ya lo que hay por arriba es que es imposible es intocable pero vamos insisto juego muy particular una acción de RPG muy raro una calidad en el diseño de personajes en el diseño de niveles en el desarrollo en sí que te entremezclan un montón de cosas de manera o sea parecía un poco a veces Zelda pero no era en absoluto de repente un JRPG pero para nada tampoco por los combates no sé a mí me parecía brutal el juego este brutal y con el sentido del humor acojonante y con Ebi Sumaru fundamental tu ídolo sí qué calidad macho a ver en el cuarto Snatcher todo lo que habéis dicho además se ha hablado muchas veces de él o sea Cyberpunk una historia super adulta un estilo de juego que no sé vosotros pero yo no había constatado hasta entonces era muy muy raro de hecho sigue siendo difícil de porque no es una novela visual no es un juego de rol no sabes muy bien qué cojones es pero es un juego que funciona muy bien y que tiene a pesar de que lees mucho y que no haces habrá hay gente que le dice que no es un juego y yo lo puedo llegar a comprar pero es que sigue siendo muy bueno o sea te lo pasas si te apetece mucho jugar con hablar de todo el argumento Madden Kojima y la ambientación y demás a ver los juegos de Anapurna así que no son un juego esto es otra cosa en fin a ver número 3 Axel A yo sigo diciendo que las pases en modo 7 no las que me molaban a pesar de aquí lo que dice el amigo porque al fin y al cabo shooters había 200.000 de ese estilo tanto en shooters bueno en recreativas en Super en Mega Drive había 1000 pero en modo 7 no y lo que no habéis mencionado para mí tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia de Super Nintendo sin ninguna duda y de ellas el tema Colony para mí está en top 5 de toda la historia de Super Nintendo y lo digo así de claro acojonante o sea a mí me pareció brutal y volvemos y volvemos un poco a lo de antes o sea salió en el primer año de la consola yo creo hostia en el primero no o por ahí sí en el segundo como muy tarde sí 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 es acojonante eso impresionante pero bueno yo sigo diciendo que Konami pues en su línea de hacer auténticas barbaridades como ella la había hecho con Super Probotector o sea que es así posiblemente estamos hablando del mejor Run and Gun de los 16 bits posiblemente un género que en aquel entonces pues eso había un montón no como ahora que era un género que está pues prácticamente en desuso y yo me quedé flipado con todo o sea todo el tema técnico cómo se movía el modo para dos jugadores la variedad de niveles que tenía que yo creo que se pone en valor muy pocas veces y no sé la ambientación en general era un juego de Super Nintendo con un aspecto gráfico muy raro para los primeros juegos que salieron en Super o sea os acordaros este es Super Ghost and Ghost y poco más en ese estilo junto con el número 1 Super Castlevania 4 ahí estoy con David yo creo que es el mejor juego en ese estilo incluso para mí es superior a Symphony of the Night que yo sé que es una salvajada para mucha gente porque Symphony of the Night es más juego lógicamente no tiene nada que ver pero para mí el Super Castlevania 4 en su día y en su momento demostró el potencial de una consola como Symphony of the Night no lo hizo o sea Symphony of the Night ya estaba hecho ya es una cosa más o menos parecida pero en el Castlevania 4 no hay nada parecida porque es un juego muy particular además y más ahora en nuestros días por no hablar de la banda sonora que te lea marinera a ver una vez dicho esto pero una vez dicho esto tenemos que decirte a ver que nos estamos metiendo a saco contigo en el chat que asco tío mi chat no es actualizada porque la Game Boy Advance tiene una CPU de 32 bits tío por ejemplo y salió en 2001 en 2001 había Playstation 2 ya no podíamos meter cosas de 32 bits y han metido un juego de una consola que salió en 2001 os dije que valía no, no, no lo hemos revisado no lo dijiste Game Boy Advance vale ahí control macho que asco da no, no, no además podría haber metido cualquier otro no será por juegos que no además si ha sido trampa no ha sido consciente porque podría haber metido mil juegos así que no me jodáis lo que pasa es que no leéis que no te jodamos y nosotros y todos nosotros que no te digo que cabrón en fin que iba a decir ah coño tema ponzoñet ¿no? vamos con la ponzoña a ver Lazarín ponzoña ponzoña no vale a seres como Ureal eso no me ha costado un poco y creo que en el mundo hemos destapado las trolacas el trapocho que asco además con todo ahí por lo bajín y ahí se pone de vuestro lado que asco que asco despedido continúa a ver me ha costado un poco y en el número 2 he metido un torpedo que va a hacer daño a mucha gente pero explicaré por qué en fin sí vamos a vamos a arrancar en el 5 Tokimeki Memorial era uno de esos juegos que hombre eran originales y tal pero no esto vamos a ver una especie de visual novel era un juego de ligar básicamente que en Japón tenía mucho éxito que yo de hecho sí sí claro yo de hecho creo que tuve que comentarme uno de Saturn creo para la revista en japonés además o sea no sé como como lo aguantaste ¿no? sí no sé no sé en fin cero que que esto pues eso podía ser de Konami como podía ser de mi prima la del pueblo que aprendió a programar en Unity básicamente así que nada muy bonito y muy anime que me encanta muy tostón en fin voy a seguir con esto no lo vi en su día o sea esto lo he buscado y lo he visto y he dicho que mierda es esta que es el Zen Intergalactic Ninja de NES que en Game Boy al parecer tuvo cierto éxito pero en NES o sea fijaos que ponzoñez que era un poco el Saxon el Saxon así de naves de visión así isométrica pero con un ninja que va corriendo pues este juego este juego no está muy bonito no está nada mal o sea técnicamente técnicamente está está bonito es que además es tan desconocido es de lo mejor que salió en NES ojo este está en 200.000 listas que también a ver nos venimos arriba lógicamente de los top juegos de NES de gafapasta que yo denomino es decir si verdad claro se lo meten y después no chico tampoco pero gráficamente gráficamente sí pero el juego o sea fíjate es que es como el Saxon pero corriendo hay gente que al Saxon le mola mucho también te digo si bueno pero el Saxon en su día era bastante rompedor sobrevalorado pero no había nada igual pero esto un Saxon da igual mira que le den por saco además también te digo calcular las distancias aquí era imposible el que juega y tal que estamos viendo la partidita y tal eso es un crack era imposible calcular las distancias con esta perspectiva en fin pues eso Zen Intergalactic Ninja como no te conoce nadie me permito el lujo de meterme contigo y ya está y ya estaría en el 3 Castlevania Legends de Game Boy que era una cosa como muy vacía y muy muy floja si llevas a este personaje femenino con esa coletilla de de pelo paja lo tengo súper difuso este si yo es que yo recuerdo haber visto algo en su día y cuando he estado buscando la lista de juegos de Konami he dicho hostia esto yo creo que lo he jugado el tema a fondo es que era lamentable bueno fíjate tiene una variedad pero absurda mira el árbol ese pero ojo metidos como en una como en roca porque está eso ahí si bueno o sea aquí valía todo es un poco es un poco full de Estambul el gusarapo el gusarapo que te ataca está en el pecho y se lanza pero en fin lo tengo muy difuso si si no no hace falta que recuperes la memoria no da igual déjalo ahí en fin y ahora viene el el dolor el dolor a ver a ver lo primero tengo que decir que a nivel técnico era brutal la música era brutal esto quiere decir que va a ser un bombazo pero le tengo le he puesto aquí en el 2 de la mierda porque me parecía extremadamente difícil y un poco incontrolable y un poco te cagabas en todo porque era muy cabrón Cibernator digo he estado a punto de meterle pero en el quinto lugar era imposible es que era era muy bonito y tenía una música cojonuda pero no había Dios que jugara ni que pasara 5 minutos del juego yo logré pasar el primer nivel y lo tengo como uno de los grandes logros que conseguí yo no conseguía controlar el puto robot ese es que era incontrolable tenía una inercia y un era un sistema de control horrible te mataban era el típico que te disparaban ahí y eras como una mole que tú recibías pim pam pum y te reventaban y no te habías enterado lo dicho técnicamente molaba tiene unas animaciones muy guays el este de volar está bastante guay con la inercia y tal pero era extremadamente difícil y injugable o sea es que no te lo voy a comprar si te lo compro bueno bueno esperaba esperaba más rechazo no 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 vamos para mí no sé esto que dirán no sé Aureal yo creo que no pues como el TV con las vacas ahí cuando están pastando y David supongo que tener una opinión más formada pero yo no lo jugué en su momento porque no había pasta para tenerlo todo y lo vi en la hobby luego lo recuperé por vías menos legales y me gustó pero pero vamos no me mata si es que era el típico juego que molaba pero que era inevitable recibir una rista de hostia pero no diría que es o sea soña no es como diciendo yo no es para mí porque yo no he conseguido dominar esto pero es bueno sí 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 lo es pero yo le metería yo estaba a punto de meterle porque porque me jodió mucho porque era muy bueno precisamente por eso es que era el rollo es un desperdicio yo le veía que era muy bueno además me gustaba la ambientación lo del robot y tal y dije pero es que yo era incapaz de pasar del segundo nivel lo reconozco esto en Japón era Assault Suite Balkan puede ser o algo así no lo sé sí me suena que era que era algo así pero bueno que eso y en el primero lo he metido un poco por las risas porque realmente cuando salió la recreativa nos hace mucha gracia a mis colegas y a mí y y además en los New Park de Alcorcón que era donde jugábamos casi todo esto esto estaba un volumen así altito y se oía todo el rato y bueno tenía Lethal Enforcers Lethal Enforcers de muy bien Lazarin de Super Nintendo que bueno lo voy a matizar que en recreativa tenía su pues yo que sé un poco de gracia pero era como una parodia de una película de acción o algo así en el que todos los enemigos tenían gafas de sol y no sé era como que las expresiones wey sí sí pero que que a ver que que era divertido o sea era una recreativa divertida pues de tiros y ya está pero todo el rollo digitalizado y tal era bueno y en Super Nintendo encima que se movía eso como madre mía el señor ese como anda en la oficina en fin y sobre todo en Super Nintendo si quería jugar con el mando que era como mira pa' qué o sea rompe el juego ese tíralo a la mierda en fin así que ¿qué te parece? ¿qué te parece? qué maravilla bien bien comprando a ver Aureal sorprendenos puesto 5 Super Castlevania 4 a ver pues mira empiezo con un Castlevania empiezo con una decepción que fue el Drácula X porque sin ser un mal juego sí desde control ya están metiendo caña David se ha indignado Sergio no sé qué a mí se me va a escapar una lágrima muy mal no es en sí un mal juego sino que para mí me supuso una decepción comparada con el original con Rondos Blood sí es verdad que es que es que se veían las limitaciones del cartucho no podías meter las secuencias animadas las voces todo el contenido del original y también es que a este Castlevania le faltó algo para para hacer metilín sí también es verdad que era que era bastante más puto que el Castlevania 4 sí yo creo que lo intentaron compensar subiendo la dificultad a saco sí lo que pasa es que yo estoy ahí con con Nazarín es que la primera fase era tan buena era tan bonito es que la guitarra esa es que no sé pero bueno lo entiendo mira te lo voy a comprar no sea así pero no pero no te voy a dar palo que es suficiente a ver continuo además había antes de que sigáis en el Castlevania este tenía como chorro cientos mil secretos y chorro cientos mil mierdas de tirarte por un agujero de encontrarte a la hermana sí pero esa es una de las cosas a las que me refiero se lo quitaron en el Super Nintendo en el original era un personaje jugable y aquí la rescatabas y decía hasta luego y ya está sí a ver es que el de Turbo Duo era el de Turbo Duo no no y también te digo que después de jugar el Super Castlevania 4 esperabas algo igual o mejor y no ese era el gran problema para mí a nivel técnico era bastante mejor pero luego el juego no sí correcto oye que hay que decir que por ahí Pretty Hater ha señalado que el Castlevania Legends este Game Boy de mierda era una de las joyitas de Konamina Goya ostras tu gracia ¿no? sí sí en Konamina Goya se tocan narices con los juegos muy calidad muy bien hombre sí sí a ver vale pues continúo sigo con uno que ha citado Lázaro con Lethal Enforces ya un juego que le tenía mucho asco la verdad me parecía ya mira que yo soy también defensor de Mega Drive era muy talibán de decir no no es mejor consola tiene los mejores juegos pero ante títulos como este se me caían los palos del sombrajo y tenía que decir esto es una puta mierda esta consola es una mierda que no puede mover ni esto los matones son unos troqueles de cartón que aparecen superpuestos pero en la recreativa no te crees que eran mucho mejores sí sí luego lo pude comprobar pero y además que jugándolo con el pad era un dolor eso un horror claro además no tenía ninguna gracia también te digo ninguna jugándolo con el pad muy bien el tercer puesto es para la versión de MSX que hizo Konami de Kuber que es intentaron darle otro enfoque diciéndole vamos a basarlo más en la secuela en Kuber Cubes vamos a cambiarle el diseño al protagonista de la puta mierda que era el original con la trompeta en la nariz vamos a ver si haciéndole un dragoncito tiene más gancho pero ni por esas es una de estas franquicias que suelen aparecer referenciadas cuando dicen la historia de los videojuegos los clásicos no sé qué y siempre me ha parecido un mierdón sí yo creo que lo hemos hablado ya varias veces o sea este jugador una puta mierda cuando salió y lo sigue siendo yo le tengo mi lista entonces luego me comentaré tranquilamente es un horror tío pero tenía tenía voces digitalizadas ¿no? para su tiempo que se mataban o lo sigue hacía algo así ¿no? sonaba algo de eso ha sonado un poco más a ave que otra sí ¿verdad? hello a ver sigue dale dale continúo con otra franquicia creada por Konami y que para mí tendría que arder en las llamas del infierno como es Frogger joder tío sí señor no sé por qué esta saga tiene muchísimo predicamento en Estados Unidos que forma incluso parte de la cultura popular aparece en un montón de películas de series de dibujos animados y siempre me ha parecido infumable ponzoña el Froger yo le he llegado a ver comparaciones con recreativas tipo Donkey Kong y cosas así que dices pero esta gentuza que asco sí muy bien y luego ha pido más juegos intentado expandir un poquito la saga es como tú haces yo que sé un juego de coches con un hardware de 1980 y lógicamente puedes ir evolucionando y hacerlo cada vez más realista pero un juego de que llevas una rana y cruzas una carretera qué cojones hay ya que mejorar no hay nada que hacer que es que es como Frogger 3D guau chaval sí era una vergüenza siempre lo ha sido muy bien total Aureal muy bien continúa y el último lugar es para para una trampa porque tengo aquí un email que dice no puedes meter recreativas menos tú Aureal a ti sí que te dejo mete una si quieres lo tengo aquí firmado de tu puño y letra qué asco da a que sí y tenía que meterlo porque sé que es uno de los favoritos de Lázaro tenía que meter a Haunted Castle hostia claro madre mía yo no lo he metido porque era una recreativa más impresentable mira cómo anda cómo anda el hijo puta que tiene una una cadera de plástico tío que va andando como ahí no puita no puita ese personaje es spray gigante del Belmont que cuanto más grande peor es la colisión joder pero es que era una cosa es que era tremendo esto y los personajes y los enemigos qué me decís de los enemigos mira la lámpara cómo cae cómo sube en seis meses hicieron lo que lo que pudieron madre mía pero tiene una cosa que lo salva y que es algo que ya he mencionado que es la intro la intro muy buena la intro como la intro del siglo XVIII pero llevando un smoking de la vega blanco que dicen pero este tío casándose sí sí ya te digo nada más que que Drácula te quita la novia por hortera por payaso es que qué malo era es un horror tío es que yo no recuerdo más allá del primer nivel ahí está ahí está mira con ese con esas pintas qué maravilla tío era horrible pero es que era horrible porque o sea se movía de forma muy ortopédica como si estuviese buscando el baño es que no puedo más no aguanto dónde está va preguntándole a los esqueletos por favor ay que no llego Castlevania Toilet of the Night está ahí que no llega lamentable sí muy bien qué horror tío mira el zombi me acuesto me vuelvo a levantar mira mira el zombi para adentro para afuera hasta el rato te has quedado reaureal ya te digo muy bien la verdad es que yo yo estaba a punto de hacer la trampa solo por meternos un poco con esto menos mal que lo ha hecho que lo ha hecho mi el ángel me alegro es que era una de lo peor que ha hecho conami en toda su puta sí 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 sin duda lamentable a ver David dale me ha costado hacer la lista y he aprovechado alguna trampa así que empiezo con Green Beret que en otros países era Russian Attack que es un juego en el que ibas ahí con tu cuchillo y luego conseguías un lanzacohetes y te mataban una y otra vez cuando ibas un minuto avanzando yo lo sufrí en la versión CPC 6.1.2 joder y aquello era horripilante es que nunca supe que había un puente y después unos camiones y lo supe muchas veces porque repetí pero había escenas de la torpeza como de que generaba enemigos de repente por detrás sí 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 estaba hecho para joderte la vida este juego sí sí es un horror además yo creo que cuando pensamos en este juego asqueroso se está a punto de meterle también yo creo que todos pensamos en lo mismo en los camiones la típica fase que estás arriba y ya y ya no pasamos de ahí correcto si es que era era un corre calles ahí para mí era muy frustrante los muñecos cuando mirabas hacia atrás como que el scroll al menos en la versión de Amstrad recuerdo que hacía como un extraño que te iba vendiendo cada vez más porque bueno eso me suena un poco así te van a venir de la derecha y te van a joder seguro total que en fin lo he puesto por ahí mira eso que está haciendo el jugador de tirarse al suelo también era muy común el si me tiro al suelo a lo mejor no pero nada pero nada a mí me daba mucho asco eso sí era mejor claro es el típico el típico juego recreativa tramposón muy tramposo que te matan parpadeas y te han matado sí efectivamente muy bien a ver cuarto en el número 4 aprovechando que has hecho trampa tú Sergio he metido otro juego de Game Boy Advance venga que recuerdo como como bueno una de las decepciones gordas que nos llevamos en en redacción que fue Silent Hill Advance que resultó ser una visual novel con capturas del juego de Playstation en serio que no recordaba eso lo recuerdo sí yo no lo recuerdo o sea tú veías la captura de Sybil en la revista y decías joder pero vaya juegazo tío captura la secuencia CG y era solo texto ponían capturas estáticas del otro juego y texto y opciones de texto y te puedes imaginar qué joyita madre qué horror muy malo muy malo y sobre todo muy excepcionante porque veníamos de fliparnos con sí ahí está pues nada podías leer mucho y ya estaba era bueno para la cultura aprende a leer con Silent Hill con Silent Hill pero es que además estaba muy mal escogida muchas de las muchas de las capturas y de las situaciones eran horrorosas pero lo que pasa es que aprovechaban las secuencias CG para que luciera más correcto sí sí en fin es una es una seña de identidad de Konami tener un buen juego y hacer una puta mierda así de la nada de decir mira que ojalá pachinco de la visual novel de Silent Hill este juego yo creo que no era de Nagoya era de un estudio de estos chechenos que hemos hablado muchas veces pero era una cosa tremenda madre mía qué mal gusto continúa me ha gustado esta buena trampa bien venga muy bien anda pues tengo otra trampa que solo he metido cuatro pues da igual ah no no espérate en el número tres tengo Frogger también así que no me voy a profundizar más muy bien yo le he ido a meter pero he dicho le van a meter alguno esto fijo es que es basura es que joder toda la emoción de una rana cruzando tío que más que jamás lo comprendí no entendí nunca eso el concepto parecía absurdo incluso en su día correcto muy bien en el número dos he metido Top Gun Top Gun intentaba ser como un simulador con gráficos vectoriales en Amstrad CPC solo en blanco y negro en NES veréis que tiene colores que era una infamia a pantalla partida y que además es legendario que no se podía aterrizar después tú podías cargarte al MIG y decir venga me pasa este nivel pero al aterrizar te pegabas siempre casi y a tomar por todo ilustrante si luego hablaré de él es que yo le tengo también era una basura que asco de juego ese es el de NES que es el bueno si bueno yo bueno continúa sigue sigue vale y en el número uno de la máxima ponzoña tengo a Castlevania Bloodlines porque que sinvergüenza no te metas con Super Castlevania 4 porque no tienes entrañas un homenaje no ha sido no ha sido nada personal que se llamaba Morris y un segoviano que era el Dick y porque no a ver sé que era bueno pero claro las comparaciones son odiosas y me ha dolido especialmente que se atreviéseis a compararlo es que además lo tengo muy fresco es que no es que no si yo también es un juego que está bien pero que no está a la altura de su leyenda no no yo es que sigo diciendo que estando bien está por es que es de los peores Castlevania de 8 y 16 bits es que la realidad porque eran muy buenos los otros claro no porque este sea malo pero es que no y con el 4 no que no Aureal que no que te ha vuelto loco a ver solo tenía 4 y me ha venido muy bien este Rage Quit y ya está muy bien yo secundo un poco se lo merece además Aureal que sea en gusto personal no importa venga efectivamente a ver me toca número 5 una auténtica basura que se llama Junction que yo cuando le vi dije esto no puede ser pues si era una especie de juego pero de puzles pero muy raro que de hecho yo creo que no lo comprendía nadie ni tan siquiera que lo hizo o sea es que era una cosa asquerosa en el que tenías que mover una especie de bola por una especie de como de teseras que se movían que servían como de escenario un desastre o sea un planteamiento de juego absolutamente ridículo que si tú lo tuvieras que analizar y dirías como coño explico esta auténtica basura o sea es una basura pero es muy difícil de explicar además o sea en fin mira y para los que tengan ocasión de ver el vídeo que lo vean porque telita telita marinera y es tan aburrido y tan coñazo como parece era como un pipe manía pero con un balón algo así sí muy confuso absurdo además es que no tiene ninguna gracia de nada además no se salvaba absolutamente nada lo que sí que es cierto es que quiero pensar que no lo hizo Konami pero no estoy muy seguro es que yo creo que lo hizo pero yo creo que lo hizo que no lo hicieron ellos pero da igual como lo distribuyeron ellos pues le meto ahí en la basura a ver número 4 Top Gun como ha dicho David era una auténtica basura yo he metido el de Nets porque es el que conozco que además era un juego muy tramposo porque en capturas en aquel entonces claro estamos hablando de revistas quedaba muy bien decías hostia es que te metes en la cockpit ahí en la cabina y ves ahí y tal y luego te ponías a jugar y eso era una mierda de hecho yo recuerdo que hasta incluso me mareaba porque es que estaba muy mal hecho o sea el sistema de subir bajar sobre todo de rotar era súper confuso y además era imposible aterrizar era una mierda no había escalado de nada en fin los aviones tenían dos frames y ya está o sea un lado u otro y ya está no tenía nada más y luego por supuesto cielo con dos nubes y ya está horrible de hecho era en fin qué maravilla en el tercero Giff and Go yo creo que si tú por lo menos le conoces ¿no Lazarín? el de baloncesto madre mía madre mía claro hay que poner un poquito en contexto o sea si Konami era capaz de hacer juegos deportivos incluso en la época de los Chovic y demás como el Taka and Phil y demás y internarse una superstar soccer y dice joño vamos a ver qué hace en baloncesto y tal pues una auténtica basura o sea una mierda dejándolo hasta tal punto es así que es que incluso los personajes los jugadores estaban mal hechos o sea estaban como como fondones como si fueran grandullones ahí una cosa de estos que dices pero como como el Hunter Castle este de recreativo pero porque han hecho un sprite así de horroroso pues lo mismo está impedido el problema es que Konami si había hecho buenos juegos de baloncesto por ejemplo o sea el Double Dribble para su momento estaba muy guay y el Run and Gun y el Run and Gun 2 eran cojonudos lo que pasa es si llegaron más tarde y solo en Recreativo no no en Play creo que iba a salir llegaron a salir conversiones para Play pero el Run and Gun era un jugazo era súper divertido pero no tenía sentido que hicieran una ponzoñaca eso es pues en Megadax también hicieron no el Kifan Kou u otro ¿cómo se llamaba? era el Double Dribble pero otro o sea a continuación otro auténtica basura o sea daba hasta asco verlo luego en el segundo el Cuber de NES que también lo he metido otro juego ultravalorado en este caso era imposible acabarse el de NES o sea era imposible era de los juegos más difíciles de toda la historia yo jamás he comprendido la grandeza de ese juego jamás o sea es que además estaba la perspectiva estamos en lo mismo o sea un juego de ese estilo con esa perspectiva te confundía siempre o sea era inmanejable nunca iba el puto muñeco ese de mierda ahí con la nariz esa asquerosa donde tú querías y además era tan sumamente triste que yo a mí me mataba muchas veces porque me caía al vacío sí cuando estás en un extremo decías tengo que dar para abajo tengo que dar a la derecha y decías y salía una cosa ahí que te recogía como la Kitu pero en plan asqueroso una desgracia de juego que además jamás comprendí el hecho de tener la gracia que tenía poner los cuadraditos o las teselas o las mierdas esas del mismo color jamás lo entendí en fin eso y luego para terminar el peor de todos para mí era Little Enforces pero la versión de Mega Drive cuidado que ya la de recreativa era bastante sospechosa pero bueno por la que yo voy a apuntar la de Super era muy mala pero es que la de Mega Drive era denigrante ¿por qué? porque la paleta de colores era horrorosa entonces había veces que era como una especie como si le hubieran pasado barro como si hubieran frotado la pantalla como un barro le hubieran luchado mal el del vídeo es el de Teleforces 2 que era de vaqueros sí el 2 era de vaqueros era bastante más divertido matar a japoneses con gafas de sol que eran básicamente todos los personajes que había en el 1 todos eran con gafas de sol o sea era como yo cuando lo veía de adolescente decía pues era una cuestión de derechos de imagen o algo tío porque no puede enseñar los ojos y no sé no sé tío una cosa muy rara pero el 2 este tío de vaqueros que era como mira ahí a la vanguardia un juego de vaqueros está a punto de meter el 2 porque casi era peor decir vamos el primero es una auténtica basura y hacen una segunda parte en serio pero quien ha pedido una segunda parte de esa basura yo creo que en las recreativas en las recreativas tuvo éxito y era original era original sí sí pero en consola no efectivamente pero bueno oye tres preguntas y bueno acá se va a decir ya estamos y a la cama casi correcto que además literalmente por el amor de Dios por el amor de Dios muy rapidito a ver el mismo orden Lazarín Aureal David y hostia no me la tengo preparada luego tengo que pensar lo cual es una putada a ver recreativa de Konami que os gustaría que hubiera sido convertida de manera decente lógicamente a alguna consola me da la misma la que fuera evidentemente de esa época había bastante donde elegir es jodido porque hay mucho donde elegir la verdad voy a ir a lo loco porque se me acaba de ocurrir y porque me gustaba mucho Shaolin Road hostia eso es un poco de gafapasta sí lo es bien ¿no? pero me gustaba me gustaba mucho o sea estaba entre el Gear Kung Fu y Shaolin Road me quedo con Shaolin Road muy bien ah bueno el Gear Kung Fu pero ese es tu web de MSX es que salió en NES y salió en MSX en NES también Shaolin Road era una maravilla pero también era era una versión de esas de NES peculiar que no era como la máquina ya ya una de tantas sí pero mira el Shaolin Road a mí es que me parece una maravilla y era una mierda repetitivísima era todo el rato lo mismo pero me gustó mucho muy bien me vale me vale y compro tengo que decir espera que tengo que contar la anécdota de Shaolin Road yo creo que alguna vez os he contado que mi abuelo tenía una tienda de chuches ¿no? de chucherías pues fue con Shaolin Road fue la única vez que un día me iba a ir al cole y estaba ahí en la tienda de mi abuelo y tal y le hiciste 20 pavos le hiciste una moneda de 20 duros de 100 pesetas para irme a jugar a Shaolin Road tío no sé qué le ayudé a vender no sé qué y cogí ahí el cambio y me quedé 100 pesetas tío para llevarme a echarme una partida al puto Shaolin Road fue la única vez que lo hice tío sí sí le robé 100 pesetas a mi abuelo tío para jugar a esa mierda y te pesara la conciencia a toda la vida no mira no pasa nada es que se vende barato el cabrón macho joder muy bien a ver Aureal yo recuperaría uno que no ha parecido que nunca se ha convertido estaría bien traer de vuelta aliens del 90 pues sí compro bastante ese sí sí muy bien de hecho no sé si a ver David tu turno tengo dos a falta de ver porque como antes creí que las listas se podían hacer con arcade pues tengo G.I. Joe que era una evolución del K.A. lo de Blood Bros pero con scaling en el que ibas corriendo hacia el fondo de la pantalla era con el hardware que era el juego que hubo de rapo de un scaling acojonante era muy guay sí y yo creo que ese podría moler y el otro que tengo es Salamander que ya lo he dicho antes que es un shooter muy chulo porque tiene niveles en desarrollo horizontal y niveles en desarrollo vertical y tuvo una versión para Playstation bastante chula sale en MSX ¿no? o me patina a mí me suena que sí yo juraría que le he jugado pero a lo mejor lo flipo porque se me... pues en Playstation tenía una que se veían los dragones estos de fuego y tal y cual pero como también nos has censurado esa generación pero vamos son dos remakes que me molaría vale, vale yo estaba buscando uno porque no me acordaba como se llamaba uno de coches y de hecho no lo he encontrado pero no me acuerdo como se llamaba pero me quedo con Alien 100% pero vamos de aquí a Lima claramente mil veces a ver penúltima juego de culto es decir no me digáis ahí me vale de parodios pop and twinby ese tipo de cosas me valen que os gustaría que recuperara Konami o quiero decir para la actualidad pero vamos que no hace falta que lo programe Konami que si lo hay licencia también me vale o sea que una licencia de culto o juego de culto no hace falta que sea saga que os gustaría ver de vuelta Nazarí yo lo tengo hiper claro pero de aquel momento de todo lo que pues hombre ojo que apareciera en ese momento y no solo que muriera en ese momento sino que oye luego puede haber seguido pues está claro que o contra o Castlevania porque todo lo que hemos visto de cualquiera de las dos sagas en los últimos 15 años ha sido una puta mierda como un piano diseñado por gente totalmente ajena Konami y que y que la gran mayoría de las ocasiones no tenía nada que ver con los originales así que cualquiera de esos dos me vale muy bien Aureal pues Castlevania como como deseo que lo veo un poquito más improbable y vería más facilito que recuperasen parodios porque es el típico proyecto que se presta un Kickstarter o un juego o un remake aquí facilito y ya está sí se podría traer de vuelta con sencillas muy bien David pues yo creo que no he entendido bien la pregunta pero se ha quedado dormido a ver Castlevania juego de culto yo Snatcher tío creo que Snatcher lo podrían recuperar y hacer remake o hacer una nueva entrega o hacer lo que quieran y que está perdido en o puede que no haya entendido un pijo de la pregunta porque ya estoy dormido que es otra posibilidad no no bien bien era así pero bueno esto les he dejado porque al fin y al cabo Castlevania en ventas y tal es bastante nicho la verdad y contra ya ni te cuento pero bueno efectivamente como hacen los gresales del nabo pues sí tú cállate yy racing a ver mi respuesta normal sería Snatcher pero como le vais a decir a algunos de vosotros que has sido tú me quedo con Goemon o Mystical Ninja o como diablo lo queréis llamar o sea además es un juego que se podría hacer o en 3D o en 2D que además les costaría 2 pesetas y yo creo que quedaría bastante bien en nuestros días pero bueno y ahora una cosa una cosa si le tienes mucho respeto a Snatcher le tienes que llamar por otro nombre que sea Signazier porque es como con más respeto jajaja joder que malo es macho madre mía te lo perdono por las 2 de la mañana por el amor de Dios por eso esto antes no sale jajaja que horror la última Lazarín a ver a ver película que te gustaría ver sobre una me da lo mismo que sea de animación o de imagen real sobre algún me da lo mismo licencia de Konami y no me digas el Nengli por favor joder se me están ocurriendo cosas solo por las risas tío el internet es súper Star Soccer no a ver considero que que Castlevania es un poco lo que decíamos antes de Mortal Kombat cuidado que Castlevania hay pues la serie de Netflix y esto y lo otro y no sé qué pero todo es como muy libre y creo que hay juegos de la saga con un argumento suficientemente importante y con suficientes detalles y movidas como para hacer una serie una peli que molase mucho peli que serie ya hay cuidado sí sí pero por eso te digo que la serie hombre al fin y al cabo es como Drácula y Simon Belmont y luego me invento absolutamente todo que no tenga nada que ver con los juegos pues a eso me refiero que tuviera que tuviera cierto cierto sentido y aquí bueno entra contra o no sé cualquier cosita muy bien Aureal pues Lethal Enforcers con Steven Seagal un azor a la altura de la franquicia y con los japoneses con gafas de sol y es con Steven Seagal yo la compro sabéis que soy mega fan de Steven Seagal madre mía eso sí que la compraría pero además el Steven Seagal actual es que me le ha sentado es una tanqueta madre mía sí 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 así así y además recién comido eso estaría de puta madre a ver Lethal Gafotters con la gafa de sol tío sí que sí a ver David vaya en estas horas pues solo espero que salga la Metal Gear de Buck Roberts que confío en que sí va a ser buena y el director me mola y luego un Castlevania Bloodlines en serie pues molaría para que me quieran los racis pero en plan en plan comedia ¿no? de situaciones rollo Friends de Leslie Nielsen quisieras la gala de presentación en Segovia qué calidad qué maravilla oye por la risa es un parodio que os diga no en imagen real en dibujos animados un parodio menos mal te imaginas hay un pulpo imagen real un pulpo lanzándote bolitas que grande muy bien Octopus además tal cual para que no vamos a calentar es que en japonés era taco tacosuke era tacosuke cuidado que básicamente taco es pulpo y suke parte de un nombre muy bien oye pues hasta aquí que ya está ya está bien le gusta mantener los ojos abiertos pero completamente a ver que uno tiene familia y trabajo y son las 2 de la mañana menos 10 no seas tampoco exagerado que son menos 10 hombre es que a mi edad uno va a hacer pis y no en 5 minutos a lo mejor mira el control lo que nos está señalando me apuesta viendo la escaleta del invitado 3 horas 40 y estamos ahí pues prácticamente por ahí no no yo creo que lo ha clavado en fin pues oye porque no va a pegar otro grito también control también te digo sí seguramente un santo un placer sí creo que te vas a tener de aquí a 6 meses una cosa así cuando te recuperas te dejamos descansar te dejamos dormir literalmente ¿te habéis pensado hacer horario infantil o algo? es que aquí manda control ya sabes es lo que hay manda control así que es lo que hay en fin que oye que lo que te digo un placer y mil gracias vas a ser el último invitado de los Hadoken Rojos en una temporada también te lo digo la Zanid un placer que duerma usted bien sí y Aureal en fin lo de siempre dulce sueño muy bien dulce sueño vale un placer chao chao adiós chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.